Bueno, pues muy buenos días tengan todos, todas, todes, buenos días, buenas tardes, buen día o a tarde a las diferentes latitudes y geografías desde las cuales nos encontramos. Mi nombre es Argelia Torres, soy integrante del Grupo de Investigación y Acción de Soberanía Alimentaria de la Red GT de México y a nombre del Comité Organizador conformado por las Redes de Gestión Territorial de México y de Colombia y de Brasil en colaboración con el IICA, les damos una afectuosa bienvenida a esta sesión de trabajo enmarcada en el treceavo foro y sexto Congreso Internacional de Gestión Territorial titulado Políticas Públicas y Estilos de Desarrollo en América Latina, los Desafíos para el Enfoque Territorial frente a los Efectos Estructurales de la Crisis Actual. En este marco hemos organizado dos semanas de trabajo con el propósito de establecer espacios de reflexión relativos a los desafíos que enfrenta nuestra América Latina para ajustar sus rutas de desarrollo ante el escenario de la crisis que en sus diferentes expresiones atravesamos como mundo, mediante el análisis de cuatro temas que consideramos clave en torno al desarrollo rural. Reconociendo a la experiencia como constructora de realidad de los territorios, la ponemos en diálogo con los elementos teóricos y conceptuales de la academia a fin de señalar medidas, aportes a las políticas públicas, estrategias de gestión y acciones colaborativas pertinentes desde la perspectiva del enfoque territorial. El día de hoy, lunes 26 de abril, estamos iniciando las actividades de la segunda semana de este foro congreso con esta sesión de encuentro en donde las tres redes profundizaremos con los temas de soberanía alimentaria, agroecología y agricultura familiar, campesina y comunitaria, dialogando sobre los elementos conceptuales y el accionar de cada red, el territorio, en torno a estos temas, como punto de partida para la visualización y construcción de acciones colaborativas interredes en lo que resta de este año y el primer semestre del año que viene. Para ello, este encuentro se dividirá en cuatro momentos que procedo a explicar. En el primer momento, daremos continuidad a la sesión, a la primera sesión que realizamos la semana pasada, el 20 de abril, rescatando los puntos centrales de las experiencias presentadas de México, Colombia y Brasil y los comentarios que al respecto hicieron tres de nuestras colegas investigadores de las tres redes, así como de los aportes de Gustavo Esteva, destacado intelectual, investigador y activista, que nos compartió desde su postura, su pensar y su sentir, el respecto de los conceptos y acciones relacionados a la temática que nos corresponde. En un segundo momento, cada red de gestión territorial compartirá sus principales elementos conceptuales en diálogo con una experiencia significativa de sus trabajos en territorios y el ICA nos compartirá sus estrategias y los programas sobre los cuales trabaja en estos temas. En un tercer momento, cada red lanzará líneas de trabajo y o propuestas para la colaboración interredes en lo que resta de este año. En un cuarto momento, aproximadamente de 11.15 a 11.30, tendremos una sesión de preguntas y respuestas conducida por el doctor Emiliano Palacios, quienes nos acompañan aquí en la sala de Zoom. Les pedimos que por favor vayan anotando sus preguntas aquí en el chat y él estará atento de tomar nota, así como en el YouTube, quien nos acompaña en el YouTube del canal de LIICA México y en el Facebook de la red GT de México. Allá la doctora Araceli Mariscal está muy atenta a registrar y a reportarnos las preguntas para presentarlas en esta sesión. Después de esta sesión, vamos a tener pues una parte ideológica, una dinámica en la que la doctora Mari Carmen Hernández de la RGT de México va a facilitar para construir líneas de colaboración entre los participantes. Y de esta manera estaremos cerrando aproximadamente a las 12 del día. Con el ánimo de mantener un equilibrio entre las participaciones, me toca ir señalando los tiempos de participación acordados, por lo que cuando falten dos minutos del tiempo asignado, escucharán mi voz avisándoles de ir cerrando y de dar sus conclusiones para así poder dar paso a la siguiente participación. Les recuerdo que todas las sesiones de este foro congreso, tanto de la semana pasada como de esta semana, están y estarán grabadas en el canal de YouTube del LIICA México y en el Facebook de la red GT de México. Les va a aparecer la dirección por aquí, abajo en el chat, para que nos haga un favor de compartirla. Finalmente, y antes de iniciar con la dinámica, va un agradecimiento especial a Bertín Gallardo y a Daniel Cruz, quienes nos están apoyando con la parte de informática, que hace posible esta transmisión y lo que están viendo en pantalla. Entonces, como antecedentes de la temática que nos atañe, queremos contarles que la red GT de México inició sus trabajos en el 2009 y en el 2014 fuimos reconocidos como red temática en gestión territorial por el CONACY, con lo cual se organizó el primer congreso internacional en gestión territorial, al cual podemos ubicar como origen de esta sexta edición a la que estamos acudiendo. En el 2015, se delimitaron grupos de trabajo en torno a cuatro líneas de investigación y campos de acción de la red GT de México, entre ellas Extensión Mismo Rural, Agenciamiento del Desarrollo, Medio Ambiente y Cambio Climático y Soberanía Alimentaria. Desde entonces, como grupo de investigación, acción y soberanía alimentaria, hemos promovido de manera permanente diferentes debates conceptuales, construcciones metodológicas e intercambio de experiencias, principalmente con los compañeros del Grupo TULI del Proyecto de Sicaficultura de la Universidad del Cauca en Colombia y con la Unioeste Du Paraná Brasil, organizando seminarios, mesas de trabajo, movilidades, tesis de posgrado, estancias e intercambio de experiencias de territorio a territorio, accionando en los temas de soberanía alimentaria, agroecología y agricultura campesina. A todos y a todas aquellas con quienes hemos compartido este andar, va a un fraterno saludo. Ahora vamos a dar inicio al momento uno, donde nuestras compañeras y queridas amigas María Cristina García y Leadid Gutiérrez nos compartirán los puntos centrales de nuestra sesión del 20 de abril. Aprovecho para comentarles que esta y todas las sesiones del foro quedan grabadas y a su disposición. Ya les había comentado en el YouTube del ICA y en el Facebook de la Red Jeta de México. Les pido entonces por favor a Cristina y a Leadid habiliten sus micrófonos y cámaras, mientras con mucho gusto y cariño les presento. María Cristina García Ángel es integrante de la Red Jeta de México, participa en la línea de investigación y acción de soberanía alimentaria, es bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, maestra en ciencias en desarrollo rural regional y actualmente estudia el doctorado en ciencias en desarrollo rural regional, ambos por la Universidad Autónoma Chapingo. Es profesora de la Facultad Maya de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Chiapas y acciona en territorios con el colectivo Casa de la Mujer y Xim Ansetik en vinculación con la UNACH a través de servicios sociales y estancias profesionales y además hace parte de la Red Vida Saludable, que genera espacios de intercambio entre productores y productoras con familias urbanas de zonas populares en Palenque, Chiapas. Sus trabajos más relevantes han sido en temas de etnobotánica, plantas medicinales, procesos organizativos, seguridad y soberanía alimentaria y gestión territorial en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Chiapas. Leadir Gutiérrez es investigadora del Grupo TUL para el Desarrollo Rural de la Universidad del Cauca en Colombia, es ingeniera agropecuaria, magíster en estudios interdisciplinarios del desarrollo por la UNICAUCA y actualmente estudia el doctorado de ciencias agropecuarias y recursos naturales de la Universidad Autónoma del Estado de México en el Instituto de Ciencias Agrarias y Rurales en ICAR. Su experiencia principal es el trabajo con comunidades rurales en el diagnóstico y establecimiento de sistemas integrados de producción agraria para la identificación e implementación de estrategias de transición agroecológica en fincas caficultoras, así como en orientación de capacitaciones, talleres, diplomados y seminarios teórico-prácticos en el ámbito comunitario y académico en temas relacionados a la agroecología, caracterización de sistemas productivos agropecuarios, evaluación de sustentabilidad, diseño, arreglos productivos agroforestales, desarrollo rural, campesinado, educación rural y organización social. Les dejo entonces la palabra, compañeras, por 15 minutitos, pidiéndoles hablar un pequeño más lento, que dé costumbre en consideración a quienes nos acompañan y hablan portugués, faltando tres minutitos para terminar, van a escuchar mi voz para que cierren y den sus conclusiones. Muchísimas gracias a las dos y damos inicio a esta sesión. Gracias. 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 Science. performa. Leónal de Médez risas, Defensa. Gracias. 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 interesantes, donde se busca caracterizar tanto al productor como al consumidor y a los mercados para generar unas estrategias que fortalezcan cada vez más estos espacios. En términos generales, se rescata mucho que desde las relatorías, desde el sentir, desde lo que transmiten las personas que nos compartieron estas experiencias, es que sí es posible construir soberanía alimentaria en unos territorios que están en una constante disputa productiva e ideológica y que es una postura que es muy interesante y se puede lograr desde un enfoque agroecológico y hacerle frente a estos modelos de agronegocio, frente a esta agricultura campesina. Lo otro es que la pandemia evidenció mucho la orientación que tenían las políticas públicas en cuanto a quitar los aranceles y mientras que las comunidades campesinas no podían o estaban restringidos a llevar a vender sus productos. Hay un proceso interesante que se maneja y es la resistencia para el libre tránsito de las semillas, que es también un proceso de resistencia y de incidencia política en algún sentido, en cuanto a la defensa de las semillas y de la cultura y de los conocimientos asociados a estas semillas. Nos hablaban también de que es muy importante para lograr la soberanía alimentaria tener un enfoque agroecológico y que esa articulación interinstitucional también se necesita para empezar a fortalecer desde diferentes ámbitos los procesos y que de alguna forma todos estos espacios, aunque sean unos espacios pequeños, se están ayudando a incidir en política pública a nivel local, pero también en otras instancias nacionales e incluso podrían ser internacionales. La siguiente, por favor. En el caso de Brasil, se presentaron dos experiencias. La primera es la de las células de consumidores responsables, una articulación producción y consumo en Santa Catarina. En esa experiencia nos cuentan que hay una articulación de unas familias, hablan de entre 14 y 60 familias, donde se ofrecen de manera semanal o quincenal unas canastas que están constituidas casi por una diversidad de productos, hablan de aproximadamente 60 alimentos que están ofertando y que a pesar de que la experiencia partió con pocas familias articuladas, se ha ido ampliando y ha llegado hasta el momento a cerca de 110. Y lo que hablan ellos es que están prohibiendo 10 toneladas por mes. Lo otro que hablaban en esta experiencia es de la comparación y de cómo se ha dado ese reconocimiento a los productos que se ofrecen, teniendo en cuenta la calidad y el sabor. Hablaban que cómo el sabor de un producto convencional es muy diferente en relación al producto que es cultivado agroecológicamente u orgánicamente. La segunda experiencia es la agricultura campesológica, temporalidades y territorialidades en el sureste de Paraná. Esta está conformada por un bien de productores y consumidores y que buscan de alguna forma escapar a esas lógicas de mercado y lo hacen a través de los circuitos cortos de comercialización. Esas respuestas que se están dando y esos apoyos y esas interrelaciones que se están dando alrededor de estos procesos. Y nos evidencia que es muy importante la creación de esas alianzas. En cuanto a los resultados generales de mesa, se tiene que en Brasil, la comentarista que fue Potira nos daba un panorama bastante amplio de cómo está la situación en Brasil en este momento y nos hablaba que se había dado un retroceso en cuanto a las políticas públicas que favorecían la seguridad y soberanía alimentaria. Lo llevaba a que fueran reducidas o precarizadas y no estaban atendiendo a esa población con hambre. Nos hablaba que las experiencias que se están dando en cuanto a acción colectiva corresponden a un 70% de mercados territorializados, a un 26% de solidaridad, la cual comparte su comida con población que está en situación de mayor vulnerabilidad, un 4% políticas públicas y hay muy pocas experiencias en cuanto a la atención de población con hambre. Nos decía Potira una reflexión interesante y era cómo es posible que las personas que produzcan comida se acuesten con hambre o tengan hambre. Entonces nos plantean tres preguntas básicas, que es cómo asegurar los derechos básicos siendo resistentes a cambios políticos. La segunda es cómo enfrentar el régimen alimentario corporativo, qué fuerza va a tener la gente si no tiene con qué comer y cómo popularizar los alimentos, perdón, es que ahí no me deja ver al final la presentación, cómo popularizar los alimentos, la distribución y la producción de los mismos. Esas son como tres cuestiones. Bueno, y finalmente Gustavo Esteba, que fue el experto invitado, nos plantea inicialmente una reflexión en torno a que son experiencias muy interesantes, pero también nos invita a hacer una reflexión crítica en cuanto a los discursos y las palabras que se están utilizando y que la era COVID es una guerra que se va a definir en la batalla del estómago. Entonces que nos invita tanto a productores como a consumidores a ser más conscientes en torno a estas apuestas y que nos empecemos a considerar como seres humanos, como parte de la naturaleza y no nos abstraigamos de esta. Entonces, Cristina va a hacer unas reflexiones finales. Muchísimas gracias. Gracias, ya tenemos muy poco tiempo, pero bueno, la invitación del experto Gustavo Esteba nos invita pues a replantear, ¿me ponen la pantalla, por favor? A replantear varios términos, conceptos, ¿no? ¿Sí me están oyendo? Ya no sé. Bueno, a replantear varios temas, ustedes los podrán ver en pantalla. Dice él que repensar términos, teorías y narrativas tiene que ver con cuestionar la reproducción de un lenguaje que ha estado y sigue estando ligado a lo hegemónico, a lo heteropatriarcal y a lo colonial y que desde esos mismos preceptos no es posible salir de ellos. Lo que sí se hace es seguir reproduciéndolos. Algunos de estos términos a los que invitó Gustavo a repensar son los que ven en la pantalla. Para algunos de ellos propone otros, por ejemplo, autonomía alimentaria, que forma parte de un cuadro conceptual claro que alude a la autonomía y a la heterotomía. También habló de diálogo de vivires, porque hay saberes que no se pueden entender y esto, por eso hay que apelar al diálogo de los vivires. Y en ello acota la lógica de existencia campesina, a esa conexión con la madre tierra que no es fácil comprender en su total profundidad. No es fácil pensar como campesino, dice Gustavo. La madre tierra no es poesía, es hablar de la realidad, de esa conexión con la madre que alimenta. El género fue otro de los términos al que nos invita a repensar, diciendo que es una palabra vacía y que se usa hoy para cualquier cantidad de cosas, que debe tomarse muy en serio el análisis del régimen del sexo. Otro término, comida en lugar de alimento. Esa comida que implica sentarse, disfrutar, en lugar del alimento. Nos acota para este sentido que en el mundo agrosajón no hay una palabra para comida, solo para alimento. Hace muchos años que perdieron esa idea de comida. Argumentó en su invitación a replantear que se sigue pensando en algo que ya murió y que ella obliga a crear palabras nuevas. Eso que ya murió, dice él, es el capitalismo y con ello el Estado-Nación democrático que nació como forma política del capitalismo. Se murió porque no puede reproducirse en sus propios términos. Solo quedan algunos rituales. No puede reproducirse porque el modo de producción capitalista, que es caracterizado por la utilización de los medios de producción comprando fuerza de trabajo, está llegando a su límite. Ahora el modo de existir es el despojo que necesita policías, miedo. En fin, por otro lado se comentó también que efectivamente es necesario replantearse términos, conceptos, teorías, ¿no? Pero también es necesario ser empáticos con lo que al interior de los movimientos sociales, campesinos, indígenas, afros, se gesta en términos de conceptos. A veces resignificando algunos conceptos, a veces creando nuevos, ¿no? En fin, que la búsqueda, el encuadre continúa en esta sesión que esperamos hoy sea muy disfrutable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina y Lea. Y bueno, pues con esta invitación que nos hace Gustavo Esteba a reinventarnos y que Cristina nos recuerda muy claramente, vamos a pasar al segundo momento de este encuentro, en donde las tres redes van a compartir los elementos conceptuales y su aterrizaje en una acción en territorio. Para ello, les vamos a pedir a Alfonso Pérez, de la Red GT de México, a Laetitia Yalil, de la Red Brasil, y por la Red GT de Paz Colombia, a Luis Alfredo Londoño, Gustavo Alegría, y a William Macías, del CIMA, estén listos para abrir sus micrófonos y cámaras al momento de su participación. Por el momento, nos quedamos con nuestro querido compañero Alfonso Pérez, con la segunda presentación del día, para que nos comparta los elementos conceptuales y la experiencia de la Red GT de México. Voy a presentar a nuestro compañero, Alfonso Pérez es parte del grupo de investigación en acción de soberanía alimentaria de nuestra Red GT de México, de la cual es integrante desde el 2009. Es doctor en problemas económico-agroindustriales por la Universidad Autónoma Chapingo. Desde el 2001 es profesor investigador del Colegio de Tlaxcala, Coltlax, donde en la actualidad funge como director académico. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y Alfonso, querido, escucharás mi voz tres minutos antes de que acabe tu tiempo para que procedamos a hacer tu cierre y dar tus conclusiones. Te dejo en pantalla. Muchas gracias, Arge, por esta presentación. Este buen día a todos y todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, tengo dos breves presentaciones. En la primera haremos énfasis en los elementos conceptuales de la red GT de México y después haremos una reflexión en torno a lo que viene hacia adelante en términos de un programa de investigación que estamos planteando también llamado PILAXO. Sí, antes de entrar a la segunda lámina, comentar que esas reflexiones conceptuales teóricas no surgieron a partir de la reflexión individual, en este caso de mí o de algunos de los integrantes de la red. Incluso fue una reflexión colectiva de las tres redes en algún momento, en reuniones en México, en Colombia, en donde pudimos tener la oportunidad de intercambiar saberes, intercambiar opiniones, intercambiar planteamientos en términos de cómo abordar un proyecto para generar prototipos que contribuyeran a la zona alimentaria aquí en México. Sí, este, la siguiente, por favor. Sí, entonces, a partir de esos días, incluso semanas de intercambio de saberes, este, incluso revisiones documentales, etcétera, se llegó en aquel momento antes de iniciar el planteamiento teórico del proyecto que se concursó para la convocatoria de problemas nacionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde el objetivo primordial era generar prototipos que contribuyeran a la zona alimentaria en comunidades rurales con carencias, con campesinos, con pequeños agricultores, ¿sí? En donde, pues, evidentemente iba a tener, si no un choque ideológico, si generar estas tensiones de las que en el libro que se generó se hablan, donde la agricultura arqueológica se enfrenta a la agricultura comercial con diferentes paradigmas, ¿sí? Una poniendo ante todo la agricultura campesina agroecológica, ante poniendo ante todo al individuo, a la persona, en lo individual y en lo colectivo, en lo comunitario, en aras de poderle proveer alimentos más saludables, más sanos, para la alimentación, pues, ¿sí? Y en contraparte, la agricultura convencional, algunos conocidos como agronegocios, tiene una filosofía, entre comillas, diferente, ¿sí? Es proveer alimentos a compradores, no importando la forma en que estos se produzcan, ¿sí? Es mercantilizar la comida, mercantilizar los alimentos y nada es de hacer negocios, ¿sí? Entonces, en esta discusión encontramos que para este proyecto en particular teníamos una teoría básica que eran las teorías de los regímenes agroalimentarios del campesinado, donde ya discutimos lo que estábamos comentando. Había todo un equipo de trabajo, muchos todavía estamos ahí vigentes, pero también teníamos teorías de rango medio en donde habíamos planteado el desarrollo territorial sustentable, el Estado, gobernanza e institucionalidad y la agroecología e innovación social, con un bagaje metodológico transversal llamado investigación y acción participativa. La siguiente, por favor. Una investigación y acción participativa que nos daba la pauta a intercambiar saberes, a involucrarnos con las comunidades, a tener esa oportunidad de poder construir desde el territorio con la gente, con los actores locales, iniciativas que pudieran detonar propuestas de producción de comida o de alimentos, pero de forma agroecológica, de forma más sana para hacer llegar a la gente alimentos más sanos, ya sea para autoconsumo o para venta, ¿sí? Y bueno, ahí está en donde se pone como centro también de esto la gestión territorial, que no es sencillo, pues. Entonces, ya lo comentaba mi estimada Cris, lo que observaba Gustavo Esteva, es muy difícil pensar como los campesinos, sí, efectivamente, no estamos tan acostumbrados a ello y eso, querramos o no, siempre es complicado esa forma de poder ver a la naturaleza como parte de tu vida diaria, ¿sí? No es sencillo. Pero bueno, la gestión territorial para eso es, para que se pueda dialogar, para que se pueda intercambiar conocimientos, saberes, incluso el día a día también es importante establecer en ello. A eso le apostamos cuando inició el proyecto y, por fortuna, en la mayoría de los casos se logró hacer. La siguiente, por favor. Bueno, después de este proyecto que duró dos años y medio casi, en donde ya contaré algunos resultados más adelante, si me preguntaran ahorita la idea teórica, metodológica, después de la experiencia del proyecto, yo les diría que sigue en construcción, ¿sí? No está terminado, lo que sí se evidencia es un cambio en algunas bagajes teóricos que le dan sustento a la propuesta de los proyectotipos de soberanía alimentaria. Creo que sí sigue siendo como núcleo básico la teoría de los regímenes alimentarios y del encapesinado, pero en las teorías de rango medio me parece que el desarrollo sustentable no es el camino, sino más que nada es la sustentabilidad. Vista esta como una característica básica de la agroecología, vista esta también como una característica básica del diálogo de saberes, vista esta también como la proyección al futuro de lo que queremos para el, no nada más para la producción de alimentos, sino para también la convivencia día a día de las comunidades, ¿sí? Entonces, me parece que más que el desarrollo sustentable es la sustentabilidad como una discusión teórica que tenemos que tener siempre presente, ¿sí? Creo que el estado de gobernanza e institucionalidad siguen vigentes y la agroecología e innovación social ni se diga, ¿sí? En cuanto al eje metodológico transversal, sí la investigación es una participativa, pero también algo que se hizo mucho énfasis en la construcción de los prototipos, el enfoque territorial. El enfoque territorial visto también como que atrás de ese está un planteamiento teórico que es el territorio, toda esta discusión teórica que ha habido en torno a cómo el territorio es una construcción social y la proporción de espacios geográficos para poder convivir, producir alimentos, etcétera, ¿sí? Entonces, no basta con investigación en la acción participativa. El enfoque territorial que lleva a un pensamiento más complejo es ver a la producción de alimentos, ver a la soberanía alimentaria como un elemento más que existe en el territorio, ¿sí? Y por lo tanto, en esto nos podemos encontrar actores, tanto locales como extralocales, que no van a estar de acuerdo con esta soberanía alimentaria, ¿sí? Por evidentes intereses que hay atrás de esto, ¿sí? Habrá actores que no les interese la producción de alimentos agroecológicos porque se tocan intereses comerciales, intereses monetarios, a intereses de poder, ¿sí? No olvidar que el territorio también existe esta característica del poder, ¿sí? Y el poder no nada más en el sentido económico, sino también político, social, ¿sí? En donde siempre se trata de desbordinar a otros actores, ¿sí? Y bueno, este eje metodológico transversal, tanto las teorías de rango medio como el núcleo básico, están en construcción. Aún así, yo insistiría en la parte de que han cambiado algunos sustentos teóricos y metodológicos de lo que nos dejó el proyecto de investigación. La siguiente, por favor. Algunas conclusiones que se llevaron del proyecto de investigación. En estos elementos que encontramos y que no son nada más de un territorio en específico, sino que fue la gran mayoría, encontramos estas contradicciones tan difíciles que yo creo que no nada más ocurren en México, ¿sí? Esos contextos de degradación de bienes naturales y deterioro de condiciones de reproducción social no nada más ocurren en México, ¿sí? ni en los espacios que estudiamos. Es un conflicto que al final de cuentas tenemos como sociedades ir tratando de resolver con diálogo, con innovaciones, con intercambio de saberes, entre otros aspectos, con construir confianza, que eso es básico también, construir también institucionalidad, pues, porque lo cierto es que también nos estamos enfrentando a lo que se ha llamado la chatarrización de la alimentación rural, ¿sí? Y no porque la comida chatarra en muchos casos sea más barata, sino porque hay atrás de esto toda una connotación cultural de que el comer ahora verdolagas, comer ahora comida criolla o comida de tradición nativa, se le ha señalado de manera peyorativa que es comida para pobres, ¿sí? Y hay varios estudios que han mostrado que sí, la comida chatarra es barata, pero no en todos los casos. El asunto del consumo de los refrescos sale mucho más caro que comer o tomar agua fresca, ¿no? Una botella de dos litros acá de refresco no baja más allá de 25 pesos mexicanos, ¿sí? Este, un poco más de un dólar, ¿sí? Un dólar y 20 centavos, ¿sí? Entonces, este, si lo comparamos con preparar agua de sabor, pues, evidentemente, no hay comparación en términos tanto nutritivos como de precios, ¿sí? Ahora, también entendemos que estas tensiones que se manifiestan en las conclusiones es la coexistencia de la tradición y la innovación. O sea, ¿hasta dónde podemos entender la coexistencia de la agricultura campesina versus la innovación? La innovación que no necesariamente siempre es benéfica, pero lo cierto es que también no podemos seguir idealizando que la agricultura campesina siempre tiene todas las cualidades benéficas. También en algún momento es necesaria la innovación, tanto tecnológica como social, ¿sí? Y eso nos encontramos también en las realidades que se estudiaron en los territorios, ¿sí? Y esto, evidentemente, genera también una tensión cognitiva y de accionar en nosotros, quienes nos llamamos investigadores, acá en México, ¿sí? Ahora, es evidente también que es obligada la concurrencia de actores territoriales para soberanía alimentaria. Sí, gracias, Sergio. Sí, no es posible hablar de que haya la concurrencia únicamente de campesinos, no. Hay una amplia diversidad de actores que deben concurrir para la soberanía alimentaria. La siguiente, por favor. Bueno, de las cosas que también encontramos es que los consumidores deben jugar un papel más protagónico. Somos muy malos consumidores, no nos informamos, no leemos etiquetas. El etiquetado ahora creo que en México es muy particular, es un logro de los consumidores, pero también porque ha habido una presión muy fuerte en términos sociales. México es uno de los países con más problemas de salud en términos de obesidad, diabetes, etc. No es casual que la muerte de personas por la pandemia COVID seamos en tercer lugar a nivel mundial, ¿sí? Problemas también de hipertensión arterial, entre otras. Son problemas también por consumir comida chatarra y otras cosas que lamentablemente lo hacemos, ¿sí? Pero esto nos hace la necesidad de entonces diseñar y operar sistemas de gestión de la innovación. Y en eso estamos. Los SIRGIS requieren la consolidación de un andamiaje, tanto teórico como teológico, y mayor involucramiento de instituciones de educación e investigación, ¿sí? Encontramos que las instituciones de educación e investigación, muchas de ellas están ausentes en el campo mexicano, ¿sí? Están más que nada y ven a los campesinos como un objeto de estudio, ¿no? Como un sujeto activo, pensante, creativo, etc. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de plasmar estas, la siguiente, esa, por favor. Nos dimos la oportunidad de plasmar todas estas reflexiones en este libro llamados Productivos Regionales para la Asunidad Alimentaria, el cual se editó, o publicó, mejor dicho, el año pasado, en donde compila y analiza los aprendizajes y propuestas que se pudieron obtener en este proyecto de investigación, ¿sí? Se abordan, fue publicada en 2020, con 14 experiencias de varios estados de la República Mexicana. Se abordan estas contradicciones y tensiones que hay en el campo mexicano, o al menos en esos espacios estudiados. Y este producto es uno más, entre varios, que se hicieron en aras de que la gente se apropie del conocimiento. Y fue en coedición entre diversas instituciones que hemos coincidido en este eje de soberanía alimentaria de la Red para la Gestión Territorial y el Desarrollo. La siguiente, por favor. Bueno, seguiría el Pilaxoa, estimada Arge. Inicio, ¿o tú me dices? Estamos en tiempo, no sé, tienes un minutito, no sé cómo ando. ¿No eran 20, 10 y 10? Sí, exactamente. Ya me lo llevé, ah, caramba. Bueno, el Pilaxoa, este, para cerrar, este, entonces, la siguiente, por favor. ¿En qué consiste este programa? Es un sistema que estamos proponiendo que se institucionalice, intercambio de conocimientos, saber si experiencias gestionadas en interacción de académicos, técnicos, estudiantes y campesinos, que estos puedan acceder a conformar una red en la atención a problemas relacionados con la gestión territorial para la soberanía alimentaria. Desde una perspectiva crítica, multiescalar, multidimensional, y que esté comprometida con la transformación de una realidad social, que es, son las familias campesinas latinoamericanas. Para esto, ya no me voy a extender más, este, hay una serie de propuestas concretas que Arge más adelante comentará, pero que en esencia el Pilaxoa, nuevamente entenderlo a este como una, no nomás una propuesta, este, de, de algunos de nosotros, sino con una propuesta que también fue construida a partir de la discusión, la intercambio de saberes colectivos en varias reuniones que tuvimos tanto aquí en México como en Colombia. Y bueno, a eso le apostamos más adelante para consolidarlo con acciones concretas de participación colectiva de las tres redes. Sería todo de mi parte, te agradezco mucho. Al contrario, muchísimas gracias, Alfonso. Y vamos entonces a llamar a Leticia Yaeli, por parte de la red de Brasil. Y bueno, mientras vamos preparando la presentación tres y el video, para cuando ella nos indique, voy a presentarla. La Leticia es investigadora de la Red Brasileira de Investigación en Gestión Territorial, la Red de Brasil. Ella es socióloga, feminista, especialista en género y agroecología por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, LACSO. Es profesora de la Universidad Federal Rural de Pernambuco, UFRE, del doctorado en agroecología y desarrollo rural de la UNIVAS y del curso en especialización en gestión agraria por la Escuela Nacional Floresta Fernández. Ella coordina el núcleo Jurema, que es un núcleo de feminismo, agroecología y ruralidades en la misma universidad. Es activista en diferentes grupos de mujeres, como por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Mujeres de Articulación Nacional de Agroecología, ANA, el Grupo de Trabajo de Articulación de Mujeres de Agroecología en América Latina, AMA, AGUA, y el Grupo de Mujeres de Asociación Brasileira de Agroecología, ABA. Sus temas de investigación se relacionan a la sociología rural, estudios de género, feminismo, economía feminista y agroecología, residencia climática, desarrollo local y su accionar en comunidades rurales, organización productiva, grupos de mujeres, organización productiva, movimientos sociales, seguridad y soberanía alimentaria, autonomía, metodologías participativas, agricultura urbana y educación no formal, entre otras. Leticia, querida, te dejo en pantalla, entonces, con la tercera presentación y alistándose el video que nos compartirás. Te pedimos practicar tu portuñón. Gracias, Agen. Muchas gracias. Por nada. Voy a intentar, sí, de todo soy madre de Ignacio, ¿no? Un niño de seis años, estamos acá todas involucradas en este trabajo doméstico y todo, ¿no? ¿Puede la próxima, por favor? Voy a intentar hablar un poco, ¿no?, desde nuestra experiencia acá, pero de dónde estamos hablando, ¿no?, que comprendemos como soberanía y seguridad alimentaria, ¿no?, y nutricional. Estamos hablando de un proyecto que es político, ¿no?, que trae diferentes nuances y contextos de grandes desigualdades sociales y culturales en nuestro país, ¿no? La próxima. Próxima. Bien, estamos, entonces, hablando de soberanía y seguridad alimentaria, ¿no?, desde una idea de Brasil, como Pochira nos presentó en el 20, ¿no? Estamos hablando de derecho, ¿no?, acceso a alimentos con cualidad y cantidad también, ¿no? Estamos hablando de, y también de derecho de la determinación sobre la producción en territorios, ¿no? Lo que vamos a producir, cómo, la cantidad y calidad, ¿no? Esto se coloca también como un reconocimiento de los pueblos, los campos, las aguas y las florestas, como acá hablamos, ¿no? Cuando pensamos en este sujeto, o los campesinos y campesinas, ¿no?, que construyen en su cotidiano la soberanía y seguridad alimentaria. Entonces, estamos hablando de agricultura familiar y campesinato, pero estamos hablando de estos pueblos que viven en las aguas, en las florestas, ¿no? También hacemos un questionamiento sobre el reconocimiento de las mujeres, y todo, todo, y ahí es importante, ¿no?, que podamos, así como traer esto, todo su trabajo para la promoción y construcción de la ación, ¿no?, en su cotidiano, porque necesitamos romper con la división, lo que llamamos a cada injusta división sexual del trabajo doméstico y todas las otras formas de violencia. La próxima. Entonces, esto está perfectamente, así como en sintonía con lo que propone la vía campesina, ¿no? Puede pasar, por favor. Y ahora vamos, así como traer algunos elementos, ¿no?, para pensar un poco más a fondo este concepto, ¿no?, de que es político también, para proponer acciones políticas, ¿no? Así, la soberanía alimentaria viene, entonces, para fortalecer las culturas alimentarias y sus prácticas ancestrales, ¿no?, para reconocer esto, pero también no se puede hablar de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria sin acceso a tierra y agua, acceso a las políticas públicas, de crédito, fomento, asistencia técnica, como llamamos acá, de ater, compras, y también pensar lo que llamamos también como nuevos mercados, ¿no?, así, y otras, y mirando desde otras perspectivas económicas, ampliando las economías, ¿no? También la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, y seguridad alimentaria no se plantean sin la preservación de los biomas y también de toda la agrobiodiversidad, ¿no? Estamos hablando de seguridad alimentaria que viene de agronegócio con la monocultura, ¿no? Estamos hablando de la agrobiodiversidad que está íntima con estas prácticas. Esto nos lleva a la afirmación de que es necesario un otro modelo de desarrollo. ¿Puede pasar, por favor? Bien, ahora vamos pensar un poco desde que agroecología estamos hablando, ¿no? Voy a pasar muy, muy, así, por lejos, pero estamos hablando de ciencia, movimiento y práctica, ¿no?, pero que ciencia, entonces la agroecología estamos proponiendo una ciencia contrarremónica, antipatriarcal, antirracista, que reafirma el diálogo de saberes, como estábamos hablando antes, ¿no? También que reconoce los otros epistemes y cosmologías, ¿no? Que sea, como dijo Islandia, la presidenta de la ABA, la Asociación Brasileña de Agroecología, ¿no? Que sea capaz de cambiar la realidad, ¿no? De transformar esta realidad. Como movimiento social, nosotros, así, localizamos que se organiza desde las prácticas, desde las experiencias diversas, no de luchas y resistencias, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hablamos que sin feminismo no hay agroecología, si hay racismo no hay agroecología, si hay violencia contra la mujer no hay agroecología, si hay LGBTfobia no hay agroecología, ¿no? En fin, entonces, alargamos, ¿no? Y trazemos nuevas cuestiones para el movimiento agroecológico, y, en cuanto práctica, es un reconocimiento de saberes y conocimientos ancestrales, ¿no? Que nos orientan y resignifican las prácticas de producción agrícola y también la reproducción de la vida, en que la soberanía y la seguridad alimentaria son un principio. La próxima. También la agroecología, ¿no? Para un poco de esta reflexión, y cuando estoy hablando también desde estas experiencias que ya retrocen, ¿no? Desde de Ana y Aba y de Rete también, ¿no? Se apresenta como una posibilidad de reorganizar los procesos productivos, ¿no? Cuando estamos hablando de agrícolas y pecuarios, en fin, extrativistas, pensar la distribución de alimentos o de comida, ¿no? Como fuimos provocados, y de ampliar los olhares o miradas sobre el acto de se alimentar a sí propio y a los demás, ¿no? Es un nuevo paradigma para pensar el desarrollo, ¿no? El proyecto de desarrollo, llevando en consideración la diversidad de sujetos humanos y no humanos, y acá estamos dialogando directamente con los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Que han nos provocado, que necesitamos ampliar esto, lo que sean los sujetos de la vida, ¿no? Que están directamente involucrados en este proceso, como las mujeres, juventudes, pueblos y comunidades tradicionales, como le llamamos acá en Brasil, pueblos originarios, los animales, y toda nuestra relación con la naturaleza. ¿Próximo? Bien, la agroecología trae también, ¿no? La capacidad de incorporar lo que es muy importante esto, ¿no? Las nuevas narrativas, fortalecer la ación política de sujetos que históricamente son invisibilizados y oprimidos. En esto se desdobra el reconocimiento de otras racionalidades, ¿no? Lo que mueve, lo que da sentido, ¿no? Y significado a las acciones, ¿no? De estos sujetos. Entonces, estos son elementos importantes para considerar, cuando hablamos de agroecología, ¿no? Son estos sentidos y significados, ¿no? Significancias, no sé cómo se habla en portuñol, que los diversos sujetos confieren a estas prácticas, a ese hacer sentir, o ese sentir pensar, ¿no? Y que trae para nosotros, por ejemplo, las lógicas de reciprocidad, de solidariedad, las prácticas de cuidado con la vida, la reproducción de la vida, en fin, y todas estas relaciones que se establecen con los sujetos en su territorio, pero en las comunidades, en su familia, en fin. Entonces, esto se desdobra en un olhar complexo sobre, para el territorio, ¿no? Para la comunidad y los agroecosistemas, y así somos, así como desafiadas, desafiados a mirar desde otras escalas también, ¿no? No se puede hablar de agroecología, si en la casa hay violencia, si este cuerpo, ¿no? Que es un primer territorio, está muy cansado, fatigado, maltratado. Entonces, también, por último, la agroecología atrae para nosotros, y nosotros, un desafío de hacer colectivo, ¿no? Juntando estos actores como pesquisadoras, pesquisadores, estudiantes, agricultoras, técnicos, ¿no? en este pensar, en este hacer pensar agroecológico. El próximo. Entonces, finalizo con algunos desafíos, ¿no? Que pienso que es importante poner también, ¿no? Desde estas ideas de soberanía y seguridad alimentaria, agroecología, desarrollo, ¿no? Y territorio. Entonces, necesitamos problematizar el conceito de transición agroecológica, ¿no? Incorporando en el, en el, nuevas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, como la división sexual de trabajo, la violencia, en fin, ¿no? El cuidado y todo. Necesitamos visibilizar y reconocer el conocimiento de las mujeres sobre agroecología. Hicimos una investigación, ¿no? Que después vamos a presentar el video, pero las mujeres tienen un papel fundamental, ¿no? En la preservación del bioma y las prácticas de seguridad alimentaria. Por ejemplo, en sus, acá le llamamos quintales, el cuidado con los pequeños animales, en fin, este debe ser un principio para las acciones políticas y construcción de metodologías y de abordajes teóricas con y para las mujeres, ¿no? así, no es más más de lo que hacer para ellas, ¿no? Tenemos que hacer para y con ellas, ¿no? El próximo, me queda un minuto, estoy así, voy. Entonces, esto, hay necesidades de nuevas metodologías y de experimentar, ¿no? Tracemos, acá es importante la pesquisación, la sistematización de experiencias, pero necesitamos también experimentar, incorporar nuevas cuestiones, como la cuestión del sagrado, del autoconocimiento, o, en fin, ¿no? Criar e incorporar otros indicadores para avaliación de los proyectos y de políticas públicas, ¿no? Y no necesitamos no tener miedo de errar, ¿no? Porque estamos experimentando, entonces es necesario apostar más en el proceso de construcción del conocimiento y en los aprendizados que en el producto. Esto es un lido, también es un reto para nosotros, ¿no? Que estamos todo el tiempo siendo cobrados por indicadores de efectividad, de eficiencia y eficacia, en fin, ¿no? Por último, por favor. Finalizo, entonces, con que le llamo de convergencias entre soberanía y seguridad alimentaria y agroecología, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocer y visibilizar las estrategias de las mujeres en sus territorios a partir y las acciones y movilización para la manutención de laces de organización comunitaria y del bien vivir? ¿cuáles son los desafíos para la agroecología y para el feminismo a partir del impacto de la COVID-19 en la vida de las mujeres rurales, indígenas y negras? En ese sentido, es imprescindible analizar el papel del Estado y el poder de agencia de los diferentes de las actores en el campo de implementación de políticas públicas a partir de una perspectiva de género antirracista y agroecológica. Próximo. Y finalizo, entonces, traiendo la idea de que la solidaridad de las femininas y feministas en el campo y en la ciudad crean y mantienen y amplían movimientos en prol de la soberanía y seguridad alimentaria. También, en ese sentido, es importante ressaltar que estamos viviendo un acúmulo de trabajo doméstico y que eso sobrecae fortemente en la vida de las mujeres y que eso es necesario que sea abordado y analizado de forma más profunda. Gracias, muchas gracias y desculpa por el portunhol. Pero este también es otro desafío para nosotros en la red. Claro. Muchas gracias, Leticia, por su presentación y su español también. Vamos ahora a pasar un video de la experiencia de la caderneta agroecológica, Daniel. Por favor. La caderneta agroecológica llegó para mudar mi vida totalmente porque yo no notaba y lo que yo notaba no era yo no olhaba así, no no fazía cuenta y hoy no que la caderneta yo noto ahí en el final del mes cuando la CR va a ver yo contabilizo con él ahí yo veo mi lucro como fue y así yo creo que muy significativo como algunas mujeres no pensaban que nosotros teníamos una renda de casi medio salario mínimo hay mujeres hoy que como es que dice lo que hay de casa es todo de ellas ¿no? Nos mujeres podemos mucho, mucho, mucho ser nos mujeres como nosotros y tener una renda ayudar a la familia ¿no? Yo, por ejemplo mi marido trabaja ¿no? Pero hoy tipo así la metad es casi dividida tipo yo tengo una parte y él y otra a gente ya sabe luz y agua bujón tú ficas a compra yo fico porque yo ya sé que es que necesito de mercado entonces así eso mudó mucho mucho, mucho, mucho mucho yo tengo 22 años de casada y tipo aquí aquí a 21 yo no tenía ese conocimiento yo quiero hablar un poco de la cadena que yo tengo esa cadena ahí fue una cosa buena que fue criado aquí en medio de nosotros yo me quedé con esa cadena ahí yo imagino que una cadena de esa no valía nada para nosotros pero después que yo me pegué y me pegué vendiendo mis cosas y sumando lo que que yo apuraba lo que yo vendía lo que yo 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 pagaba lo que yo pagaba no sabía que dinero lo que yo aplicaba cuando terminaba la historia toda yo me quedaba no sumo que yo hice más después cuando yo tomé la cadena lo que yo gastaba lo que yo ganaba las cosas que yo vendía lo que lo que yo pensaba ahí yo que ella fue una cosa muy importante para gente hoy yo ya sé lo que yo gasto en consumo yo ya sé lo que yo pego de dinero cuando yo vendo las cosas yo ya sé más o menos las cosas como es yo yo la historia de la cadena la cadena fue una cosa que trae sabedoria para nosotros y cada vez más nosotros queremos más sabedoria ella fue una cosa que llegó aquí en medio de nosotros que nosotros nunca ni pensábamos que nosotros íbamos ser igual nosotros con la cadena hoy yo ya estoy entendiendo a gente vendía mandioca no sabía no sabía no sabía no que ganhaba vendía un porco no sabía no que no sabía vendía ovo no sabía no que no sabía somar aquel dinero ali hoy yo estoy por dentro del assunto cuando yo vendo una cosa yo corro para la cadena yo no sé leer pero yo mando una menina corro en la casa con la cadena debajo de brazos mi hija nota esto aquí y cuando dice eso todo es mi hija eso aquí todo no sabía para ver cuánto fue una mejora grande que dio en la vida de la gente para esas cadernetas a caderneta para mí fue muy importante porque yo fiquei sabiendo aquí la cantidad de producto que yo que yo consumo la cantidad de producto que yo do la cantidad de producto que yo troco la cantidad de producto que yo vendo porque antes yo no sabía yo no sabía cuánto que yo consumía yo no tenía idea de cuánto yo consumía yo vejo la importancia de los productos porque aquellos productos que yo consumo yo no voy más comprar aquellos productos entonces ya es una renta mi nombre es Vilma moro en el sitio de construcción municipio de agua blanca soy agricultora conocí a caderneta agroecológica através da IMATER cumprimentando aquí a fala de mi mamá sobre a caderneta agroecológica que ella faz las anotaciones o que vendeu o que trocou o que deu né entonces así esa caderneta ella somó muchos puntos positivos para nuestra familia yo ajudo mi mamá en el final del mes a contabilizar ella anota las cosas entonces a gente tener una noción de cuando salió de la producción de cuando a gente vendeu el lucro y antes sin esa caderneta a gente fazía las prestaciones de cuentas todo medio que desorganizado ahora a caderneta mejoró bastante la organización de nuestra producción aquí en nuestro sitio soy agricultora soy parte y soy beneficiada del Procaso donde fui convidada a participar de un encuentro de un seminario en el recife seminario de las cadernetas agroecológicas y fui agroecidad con este presente que es la caderneta desde la formación en el recife que yo vi que la caderneta cuando a gente fue hacer el ejercicio de la caderneta que hasta entonces era desconhecida para mí yo vi que la caderneta ella tenía un así un gran significado ¿no? ella era tornara visible aquello que hasta entonces era invisible que a gente hace que a gente produce todo más que la caderneta que la caderneta que la caderneta que ganha después que yo comencé a anotar hasta no começo yo pensé así yo chico y ese negocio como es pero después que comencé a anotar yo percebi que es bueno que a veces a gente ni sabía cuánto ganhaba ni cuánto gastaba ahí crió las gallinas hay los ovos que a veces vendía ni anotaba y comía siempre yo comía alguna gallinazilla no anotaba y después de ese proyecto de las cadernetas a gente tiene la noción de cuánto está ganando y cuánto está gastando soy beneficiada del proyecto Paulo Freire IAC y hago parte de las cadernetas agroecológicas aquí con la presentación de la caderneta mostrando lo que a gente hace lo que a gente consome lo que a gente troca lo que a gente doa lo que a gente vende y de todo que a gente tiene a gente troca y a gente vende y fue así un gran ayuda e incentivo para nosotros las cadernetas que a través de ellas a gente vende lo que nos ayudó y lo que nos incentivó y es nuestro objetivo de agricultor es a gente poder cultivar nuestras plantas nuestros quintales y nuestras sementes nosotros tuvimos la experiencia con las cartillas agroecológicas ya achei importante en la hora que llegó aquí yo no acredito que ustedes van querer los mis rascunos porque yo ya anotaba todo los rascunos y ahí a gente comenzó a pasar para cartilha y a gente pasó a observar porque a gente no anotaba a gente no anotaba consumo el consumo de la familia lo que a gente doaba lo que producía no quintal no quintal de certo a gente no anotaba e a gente percebeu a diferencia que faz no orçamento a importancia de um trabalho do trabalho da mulher na área rural o trabalho da mulher na área rural normalmente ele não é reconhecido normalmente quando vende a produção o marido fala meu dinheiro toma aqui eu estou te dando então quando a mulher vai se expressar lá fora ela fala eu dependo do meu marido eu não trabalho então a cartilha veio para mudar isso eu entendo isso agora para animar a turma vamos dizer para mudar a sociedade do jeito que a gente quer participando sem medo de ser mulher para mudar a sociedade do jeito que a gente quer participando sem medo de ser mulher porque sem mulher a luta vai pela da metade participando sem medo de ser mulher fortalecendo os movimentos social participando sem medo de ser mulher minhas queridas amigas escutem o que eu vou falar abre a cartilha de noite e não se esqueça de assinar aquilo que você vendeu aquilo que você trocou aquilo que você comeu e aquilo que você doou isso é bonito viver dentro da modernidade ver a mulher organizada com as suas contabilidade retomar esta experiência bueno pois vou passar então a presentar aos companheiros de colombia para que hagan su compartição sobre os elementos conceptuales temos en pantalla luis alfredo londonio a quem vou apresentar com muito carinho me dá muito gusto saludar é fundador e investigador do grupo de investigações para o desarrollo rural tool ha participado no do diseño gestão e implementação de diversos projetos de investigación e de trabajo com comunidades em torno a agroecologia o desarrollo rural e a soberania alimentaria atualmente se desempeña como decano de la facultade de ciencias agrarias de la universidade del cauca e se encuentra vinculado con organismos de cooperación internacional entidades gubernamentales e organizaciones sociales que trabajan com comunidades campesinas indígenas e afrodescendientes en diversas regiones de colombia te dejo la palavra querido luis son 10 minutitos faltando 2 yo te aviso para que puedas cerrar e darle la palavra a gustavo e a william vamos con la presentación de luis alfredo por favor ok bueno buenos dias a todas y a todos en este hermoso y conflictivo continente espero pues en esta en estos 10 minutos presentarles algunas de las posturas conceptuales con las cuales venimos trabajando y compartiendo con nuestros hermanos de México o de Brasil bueno como decía Argelia pues yo estoy al sur occidente del país en esto que se llama el más colombiano hacemos parte de la red la red colombian GTZ Paz GTD Paz siguiente por favor la red si bien en Colombia no tenemos digamos un proyecto así común si compartimos unas líneas estratégicas comunes que de pronto en el otro espacio vamos a profundizar de lo que sería esa red colombia y cómo operamos la siguiente por favor les he explicado al suroccidente del país en lo que llamamos este macizo colombiano cuando la cordillera de los Andes entra al país digamos en trifulca se divide en tres cordilleras y es un territorio muy diverso muy rico donde nacen los principales ríos del país que desembocan en el Pacífico en el Atlántico en la Amazonia pero lo interesante de este territorio además de esa diversidad es la dinámica de los movimientos sociales en febrero de este año se conmemoraron 50 años del Consejo Regional Indígena del Cau cada uno de los movimientos precursores entonces deben hacer de los movimientos y organizaciones sociales en nuestro continente entonces eso es lo que le da una dinámica muy particular y por supuesto la que define nuestro quehacer como grupo de investigación como participantes en la red y es la dinámica y la articulación a esos movimientos sociales entre entre sus posturas está por supuesto la construcción de una soberanía alimentaria y es a partir de esa vinculación con los movimientos sociales y sus prácticas que vamos a hacer la reflexión y por supuesto son los que nos definen esos alineamientos teóricos siguiente las posturas conceptuales siguiente por favor exacto tres principios epistémicos con los cuales trabajamos con las comunidades yo creo que la anterior por favor ya creo que nos las han exactamente esta ya las alfonso y leticia pues han avanzado algunas de ellas voy a enumerarlas rápidamente y a enunciar algunos elementos uno pues por supuesto todos nosotros nos fundamentamos en la investigación acción participativa y aquí quiero hacer énfasis en que es con sus tres palabras investigación participativa pero acción porque hemos encontrado muchos textos y en muchas partes que le temen a la palabra acción en el sentido de la transformación de la realidad y de un compromiso con una transformación de una realidad toda la investigación y todo el proceso de trabajo con las comunidades es para transformar las realidades y por supuesto ello implica una postura política y por supuesto de cuestionar esa neutralidad valorativa no hay una opción clara preferencial y comprometida con el cambio por supuesto un segundo elemento epistémico es la dimensión del agro creo que Letía sintetizó muy bien que asumimos la agroecología como prácticas como movimientos como ciencias y en sus cuatro dimensiones y aquí si quiero generalmente la agroecología siempre habla de tres dimensiones la ambiental la económica y la social nosotros estamos reivindicando y incluyendo epistémicamente la dimensión espiritual y fiestera como parte de la dimensión de la agroecología no como una serie de prácticas y rituales que hacen las comunidades que se reconocen y se respetan como generalmente se tienen es decir reconocemos y respetamos los rituales y la espiritualidad de las comunidades pero no la incorporamos en el corpus académico de las ciencias y de las ciencias agrarias no queremos reconocer esa dimensión espiritual y fiestera fiestera y ya lo lo mostró Leticia todas las prácticas de las comunidades van acompañadas siempre de bailes de cantos de danzas y eso es parte de la agroecología y de esas ciencias y de esas prácticas entonces como un punto nuevo y trabajamos en red que es trabajar en red reconocemos entramamos y dinamizamos prácticas es decir no llegamos a los territorios a imponer o a proponer sino siempre partimos de reconocer que hay en esos territorios entramar en el sentido de generar redes y de dinamizar siguiente por favor aporte conceptual entendemos la soberanía alimentaria como un proceso en permanente construcción es decir la soberanía alimentaria no es que llegamos sino siempre como un proceso en permanente construcción en trama en red articula múltiples 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 miles de prácticas colectivas colectivas individuales comunitarias que se dan en un territorio son complementarias no es antagónico que lo individual y lo colectivo no son miles de prácticas colectivas individuales que se entraman en un territorio y hay la importancia porque se gesta a nivel territorio pero también esas prácticas territoriales se articulan con otros territorios y en ese sentido también es multiterritorial por supuesto esas miles de prácticas tienen diferentes niveles de desarrollo conceptual político ideológico pero si todas ellas son unas prácticas de resistencia en dos sentidos tenemos esa resistencia al modelo extractivista al exportador y como una base para la defensa de los territorios siguiente por favor pero la soberanía alimentaria y ese es otro tema claro que estamos teniendo aquí se logra en la medida que también se construyen procesos paralelos de autonomía territorial es decir difícilmente podemos hablar de construcción de soberanía alimentaria si no hablamos de una construcción paralela de procesos de autonomía territorial de parte de las comunidades y por ejemplo en el tema de políticas públicas que tanto hemos hablado empezamos a entender que las políticas públicas no son el objetivo no es el fin son simplemente un instrumento que nos puede ayudar a consolidar los procesos porque creo que los compañeros de Brasil ya tuvieron un buen desarrollo de políticas públicas hay un cambio de gobierno y pueden echarse para atrás y entonces los procesos no pueden depender únicamente de esas políticas públicas por eso sólo voy a hacer énfasis en estos cuatro principios de esa construcción de autonomías territoriales autonomías territoriales el tema de la interculturalidad entre pueblos indígenas campesinos a predescendientes sectores urbanos la unidad en la diversidad y en los pueblos de resistencia incluye no voy a extenderme procesos de derecho mayor autonomía autoridades propias acceso a la tierra siguiente dos minutos sí pero en Colombia en particular tenemos una gran preocupación y es que está en riesgo la vida el territorio y la soberanía alimentaria en la medida que se han aumentado todos estos procesos de violencia solamente estas cuatro imágenes en el año 2020 oigan estas cifras tan aterradoras del total de muertos de asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo en Colombia hubo 177 en Brasil 16 y en México 19 177 asesinatos de defensores de derechos humanos ¿por qué? porque están defendiendo los territorios y la segunda imagen la de las columnas verdes si ustedes se dan cuenta las tres primeras barras indígenas afrodescendientes y campesinos esa guerra va contra los movimientos sociales las organizaciones rurales porque son las que ejercen el movimiento esta tercera pues en el Cauca en la zona donde yo estoy están viendo como ha incrementado el asesinato de líderes sociales el jueves pasado asesinaron a la gobernador el camino indígena de la laguna en Siberia Caldón aquí en Colombia y les recuerdo a los compañeros de la red de Brasil que fue precisamente en la Siberia donde estuvimos haciendo nuestro taller sobre soberanía alimentar siguiente por favor en ese orden de ideas las comunidades están movilizando no solo por el tema de la autonomía y la defensa de los territorios siguiente por favor sino acciones de movilización social y de resistencia entre ellas lo que se llama la minga el trabajo comunitario por la defensa de la vida el territorio la justicia y la paz ahí es donde tiene sentido nuestra red Colombia que sigue siendo un imperativo como dicen las comunidades un imperativo ético político y social el logro de la paz si no terminamos la guerra si no hay paz difícilmente construiremos autonomía territorial y soberanía alimentar muchas gracias con el dolor que nos causa de Colombia indignados como estamos muchísimas gracias José Alfredo esta terrible realidad que nos aqueja ahora para compartir la experiencia de la red GT de Colombia está Gustavo Adolfo Alegría quien se desempeña como investigador y para académico reconocido por conciencias es docente en la universidad del Cauca docente asesor de la universidad indígena MISAC y de la universidad de indígena intercultural guayín es coordinador investigador del componente de agroecología y territorio del centro de investigación social y caficultura socio activo de la corporación maestra vida en el tambo cauca y asesor técnico en el comité de integración del macizo colombiano CIMA y también está William Bernardo Macías quien se desempeña como docente de la escuela de trabajo social de la universidad del valle cali colombia les dejo la palabra compañeros diez minutitos dos antes yo les aviso muchas gracias muy buenos días muy buenos días para todos y para todas bueno parte del ejercicio que hemos hecho con Gustavo Adolfo básicamente ha sido a través de un acercamiento al comité de integración del macizo colombiano en cuanto a un movimiento o una organización social y que adelantan los procesos de agroecologización y unas estrategias de defensa del territorio y de defensa del campesinado como sujeto de derecho podemos continuar la siguiente diapositiva vamos bien bueno ya el profesor Luis mostraba la importancia del macizo colombiano no solamente como un componente territorial biodiverso con diversidad cultural sino que es una de movimientos sociales que de ya se había décadas en particular en el caso del CIMA desde la década del 80 podríamos señalar pues vienen desarrollando acciones de apropiación y defensa del territorio asimismo encontramos allí en el macizo un punto de convergencia geostratégico es la entrada a la meseta brasileña es además un punto que es estratégico por las alturas para conexiones de redes de comunicaciones pero además por todas las riquezas biodiversas que hay allí en particular el agua y el oro y otros materiales pues ha sido en los últimos años el lugar donde entran diversas multinacionales con fines de explotación y eso hace que además sea un espacio cuna de movimientos sociales pero también de confrontación en una geopolítica pues de la lucha por los territorios podemos seguir una diapositiva en ese sentido nosotros nos concentramos en el comité de integración del macizo colombiano CIMA que desde los años 80 a partir de luchas cívicas locales se van articulando y se van integrando estas luchas en la defensa o en el en primer lugar con el carácter cívico de luchas por alcantarillado por vivienda por condiciones de educación porque es un es un territorio pues que generalmente a través de la historia ha sido desconocido en términos sociales y en términos de infraestructura social y apoyo a los planes de vida por parte del estado así que en los años 90 el 31 de marzo del 91 se articula el CIMA y posteriormente esa articulación de diversas organizaciones locales da lugar a la construcción de algo que se llama el plan de vida agua de dignidad que es el plan que construyen las organizaciones pertenecientes al CIMA y dentro de ese plan hay cuatro planes ese plan tiene unos pilares cultural educativo y hay un plan particular que es Plama Sur que es el plan de desarrollo agroambiental y ambiental y agropecuario del macizo y subdecauca desde estas posturas de movilización de construcción de un proyecto de desarrollo distinto de unas formas de relacionamiento con la naturaleza distintas pues se dan unos procesos de movilización y en el año 96 a 99 se desarrollan las escuelas políticas que son un espacio de conversación y un espacio de preparación de una de las movilizaciones más grandes que ha habido en el Cauca que es el año el paro del año 99 pero a partir de allí el CIMA va desarrollando una propuesta agroambiental una propuesta de producir cuidando la naturaleza de defensa de la soberanía alimentaria pero también de defensa territorial que se irá consolidando en las décadas del 2000 hasta el presente esas propuestas involucran pensarse el territorio y la defensa territorial desde las escuelas agroambientales las fincas de referencia agroambiental los mercados campesinos la cooperativa multiactiva del macizo colombiano confiar y todas y ocho apuestas que se desarrollan a través del plan de desarrollo agroambiental del macizo y sur del Cauca estas propuestas agroambientales que tienen un componente de agroecología como movimiento social pues hoy toman temas como la defensa del territorio la construcción de territorialidad la reivindicación del campesionado como sujeto de derechos y se intentan llevar a cabo desarrollar a través de acciones sobre todo autónomas y de movilización podemos continuar por favor allí entonces podemos nosotros conceptualmente pues trabajar dos elementos no voy a hacer mucho énfasis allí pero el primer elemento sería el de agroecología entendido como un movimiento social orientado a la defensa de la soberanía alimentaria y a la defensa territorial a la reivindicación del campesinado como sujeto de derechos y que este movimiento social se proyecta no solo en acciones de confrontación con el estado o de resistencia con un modelo agroalimentario promovido por multinacionales y con un modelo de explotación minera de economía de clave sino que además es un modelo que es un movimiento social que reivindica la reconstrucción de prácticas desde los saberes locales y allí han sido clave las escuelas agroambientales que en el caso del CIMA siguiendo a Acevedo al profesor Acevedo se pueden entender como escuelas campesinas escuelas que surgen de la conversación de la interacción entre el campesinado como una forma de organización de movilización y de resistencia como una forma de apropiación del territorio y de construcción de prácticas distintas de relacionamiento con la naturaleza pero también de empoderamiento político allí entonces encontramos la emergencia de toda una estrategia que está articulada a través de la educación popular a la construcción de soberanía alimentaria y de otras formas de economía que permitan mantener la sustentabilidad de los ecosistemas del campesinado al macizo pero también recuperar digamos toda esa epistemología y saberes locales continuemos por favor en ese sentido las escuelas agroambientales del CIMA no pueden verse lejos de la construcción de un movimiento social en el macizo colombiano de un movimiento de defensa de la soberanía alimentaria pero también de defensa territorial en unos escenarios que como ya lo señalaba el profesor Luis pues son altamente conflictivos y violentos por la imposición de unos sistemas agroalimentarios y de economía de enclave ese proceso que desde los años 80, 90 se ha ido configurando ha involucrado que las escuelas agroambientales hagan parte de todo un proceso y un plan agroambiental del CIMA de las organizaciones y comunidades que hacen parte del CIMA y que han venido construyendo mandatos y han venido construyendo apuestas para convertirse en actores sociales que transformen sus problemáticas pero también resistan frente a este sistema pues agroalimentario global que se impone continuemos por favor es así entonces como allí tenemos las otras apuestas que se formulan como mandatos del movimiento social y que son integrales que fobijan no solamente el desarrollo social familiar forestal mastrojero pecuario la transformación y la construcción o la producción para comer para la soberanía alimentaria y la transformación no solamente en términos de los productos y la generación de valor agregado sino la transformación de la mentalidad a partir de la recuperación de las epistemologías y de las formas de relacionamiento campesino en la zona y continuemos por favor allí entonces nosotros podemos ver un ejemplo de configuración de un actor social ese actor social es el CIMA pues se reproduce a través de las escuelas de agroecología que me podrían regalar el tiempo cuánto me queda allí un minuto de hecho bueno entonces estas escuelas quizá una de las experiencias más significativas es la experiencia de las escuelas agroambientales de la Vailo que es una zona afectada por la violencia de los años 80 alrededor del narcotráfico podemos seguir pero en esta se construye fundamentalmente una escuela de recuperación de los saberes tradicionales de la hoja de coca y de los usos tradicionales una recuperación de la hoja de coca como alimento como medicina como digamos elemento cultural del campesinado allí está Ernei que es uno de las escuelas y de los agrosembradores más reconocidos y es precisamente en este escenario donde se construyen por ejemplo alternativas a las políticas de fumigación con glifosato y de agenciamiento de la guerra que promueve el estado colombiano para construir modelos alternativos de desarrollo incluso en la recuperación de la hoja de coca pero quisiéramos pues ampliar que esta no es la única es la escuela quizá que más sobresale por el contexto de violencia donde se desarrolla y por la defensa de la hoja de coca y la apropiación territorial y la construcción de soberanía alimentaria pero así podemos encontrar pues otros espacios y otras escuelas agroambientales que desarrollen en suma finalmente queremos decir en esta última en la siguiente diapositiva que es la última es que nosotros estamos aquí mostrando la que continúa por favor cómo se construyen verdaderos actores sociales que hacen parte de un movimiento agroecológico en el macizo colombiano que tienen digamos prácticas concretas que tienen prácticas de defensa de soberanía y de construcción también por supuesto de paz y de defensa territorial bajo otros modelos de desarrollo muchas gracias mil gracias estimado William un gran reto el resumir en tan poquito tiempo un proyecto tan extenso tan comprometido del cauca pero bueno vamos a retomar en la sesión dialógica los puntos centrales de su presentación y les enviamos un cordial y fraterno saludo a los compañeros y compañeras del SINA ahora vamos a presentar por favor a nuestro siguiente participante Carlos Ricardo Méndez Camis por parte del IICA México y también por parte de la red CET Médico ya voy a ello él es mexicano de nacimiento licenciado en calificación para el desarrollo agropecuario de la Universidad Nacional Autónoma de México maestro en tecnologías de los agronegocios por el coloquio de posgraduados de México obtuvo el grado de doctor en problemas económicos agroindustriales con mención honorífica por el centro de investigaciones económicas sociales tecnológicas de la agroindustria y la agricultura mundial de la Universidad Autónoma Macha Pingo preside la academia de gestión del conocimiento innovación de la sociedad mexicana de geografía y estadística miembro fundador de nuestra red CET de México desde el 2009 miembro fundador del CILIEC México profesor de la UNAM desde el 2020 es especialista en viva economía y agronegocios en el IICA México querido Carlos tienes 15 minutitos en dos minutos antes yo te aviso para que vayamos cerrando te agradezco mucho gracias tenemos problemas con el audio no estamos escuchando a Carlos así es así es no se está escuchando ahí ahí me escuchan mejor ahí ya te escuchamos es que no te escuchábamos no se escuchó nada así lo escuchamos así es no se escuchó nada gracias ok muchas gracias muy buenos días a todas a todos a todes ya nuestra compañera María Cristina y Leticia hicieron una pues breve reseña de la sesión pasada y el día de hoy tuvimos también una importante y pletórica lluvia de conceptos de ideas de experiencias concentrado yo en lo personal veo que las experiencias sobre todo aquellas donde hay cantos y danzas por y para la vida pues nos muestran un vivo retrato de lo que es la lucha por un planeta sano una alimentación una comida completa culturalmente por un recorrido hacia la soberanía alimentaria hacia estas autonomías como nos dice el maestro Esteba veo que las experiencias de prototipos han sido verdaderamente muy muy fuertes estas experiencias en lo personal nos tocó participar también con una de ellas pero lo más interesante es los aprendizajes que han quedado y de estos aprendizajes creo que es notorio el hecho de que frente a un mundo altamente competitivo con una gran afectación por la pandemia COVID que ha desnudado y develado las grandes debilidades estructurales los pueblos las comunidades que operan tradicionalmente en redes si no veamos las experiencias como el tequi o la manovuelta o las minga o las cosechas de la vida ¿verdad? han armado instrumentado unos mecanismos de sobrevivencia de defensa y esto encierra muy grandes aprendizajes y grandes retos para la interpretación por eso considero que el esfuerzo que se ha hecho desde la parte teórica y metodológica de acudir a la generación de un programa de investigación ¿verdad? pues es algo realmente muy valioso el hecho de que ese esfuerzo de interpretar y entender estas realidades llenas de datos profusas en experiencias en sentires y vivires ¿verdad? en conocimientos sean reveladas con las herramientas de la teoría y las metodologías de la investigación como lo han venido demostrando los compañeros de las tres redes de la red GTD Paz de la red GTD de México y de la red creo que estas aproximaciones nos dejan una gran enseñanza sobre todo en la necesidad de profundizar los diálogos entre las redes de sumar actores en los territorios de sumar a los actores que están digamos con cierta convergencia y en donde los mismos eventos y los resultados que ha tenido los impactos que ha tenido el COVID en las vidas y la cotidianeidad de las familias de las empresas en México de las comunidades en México y en América Latina pues nos hacen ver la necesidad de hacer una transformación fuerte y en este caso considero que el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura pues continuará definitivamente respaldando estos intentos y estos esfuerzos de las tres redes veo una gran oportunidad colaboración de colaboración con las tres redes y con las que se sumen ya hemos escuchado que hay intención e interés de colegas de otros países como El Salvador por ejemplo y bueno pues es cosa de dialogar de sentarse a la mesa y de continuar con esa construcción dejo un dato durante este periodo de COVID que desgraciadamente en algunos países parece recobrar vigor como en la India o en Brasil vemos que hay una fuerte crecimiento de la renta de las grandes empresas de los grandes corporativos de las grandes corporaciones se habla incluso de crecimientos mayores al 9 10% mientras que el producto interno bruto de los países pues ha declinado en un 6 7 8 por ciento hasta un 9 por ciento esto nos habla precisamente de esos grandes retos que se enfrentan que tenemos que sopesar analizar como sociedad y encontrar esas posibles alternativas no es un camino sencillo está lleno de retos teóricos metodológicos prácticos yo diría humanos porque también entra en juego nuestros sueños nuestras capacidades nuestras habilidades y desde luego nuestras limitantes yo hasta ahí la dejaría felicitando el trabajo que han hecho todos y todas y todos los compañeros y muchísimas gracias por la invitación les extiendo un abrazo afectuoso a todos muchas gracias al genio mi estimado carlos un gusto saludarte siempre gracias por sus reflexiones este y ahora vamos a pasar al tercer momento en donde cada red va a compartir sus líneas y o propuestas de colaboración para ello vamos a traer a pantalla a gustavo alegría y a juan patricio molina de la red colombia y a potira pres de la red de brasil para acuerpar entre todas entre todos este bloque y en esta ocasión me toca a mí como integrante de la red de presentar a la propuesta de colaboración para eso me voy a apoyar en la sexta presentación de este día por favor dan la primera lámina por favor bueno mientras van poniendo la presentación les cuento que son tres propuestas de colaboración que queremos plantearle la primer propuesta Dani si me podrías poner la lámina de la propuesta uno por si la que sigue listo esta bueno la primera propuesta que queremos hacerles compañeras y compañeros es la realización de un seminario virtual de nombre soberanía alimentaria y gestión territorial para dar continuidad a los trabajos realizados en el FILAC SOA esto es para hacer una profundización conceptual y metodológica en diálogo con acciones prácticas y estamos proponiéndoles dos sesiones por año con duración de tres días cada uno por ejemplo en octubre en la primera sería en octubre del 2021 y la segunda en febrero del 2022 para ello les vamos a pedir a la a maricarmen que en la sesión dialógica retome las propuestas y ver si es posible nombrar coordinadores correctos para organizar y dar seguimiento a esta sección la siguiente por favor la segunda es la la elaboración de un dossier una elaboración conjunta de un dossier justamente de soberanía alimentaria y gestión territorial como resultado de las reflexiones y debates del seminario que estamos proponiendo queremos hacer una serie de artículos científicos para presentarlos en un dossier a la revista que se llama textual análisis del medio rural de la universidad autónoma chupingo que está indexada por ejemplo en conacid en cielo en reviv en latindex aquí tenemos varias de las instituciones a las que está indexada y aquí les pusimos la la web de la revista para que la puedan conocer también vamos a pedir a María Carmen si le toma la propuesta para nos dar los responsables del dossier y organizar y dar seguimiento a las tareas la tercera por favor finalmente estamos proponiendo hacer un programa de intercambio de clases y conversatorios obviamente virtual para ello quienes estamos dando clases invitamos a otros compañeros a hablar sobre el tema de soberanía alimentaria agroecología agricultura campesina familiar comunitaria a nuestras clases y para lo cual estamos proponiendo hacer un directorio en la carpeta compartida y nombrar un responsable que se haga cargo de la coordinación la que sigue por favor bueno pues esta serían las tres propuestas por parte de nosotros y daría paso entonces a gustavo alegría con 10 minutitos para presentar la propuesta y si anda por ahí también juan patricio molina que parece que quería participar querido gustavo dos minutitos antes les aviso para para ir cerrando vale muchas gracias argelia y al resto de sus compañeras y compañeras que están conectados gratísimo poderlo saludar y darlos en estos espacios vamos a hacerlo a varias voces no sé ahorita el profesor patricio también se conectará y el profesor londonio pero vamos a ocupar el tiempo que ustedes han destinado hemos venido trabajando en pues en función del reto que tiene la red que son los desafíos para el enfoque territorial frente a los efectos estructurales y la crisis actual y dentro de la red de gestión territorial la jefe de paz colombia pues miramos que inclusive la definimos como una red de aprendizaje de continuo aprendizaje y en ello hemos planteado unas líneas estratégicas en las cuales nos podemos encontrar no solo con brasil y méxico sino que al interior de colombia pues podemos también encontrarnos dentro de esas líneas estratégicas de esta red de aprendizaje tenemos la primera que es la soberanía alimentaria con autonomía territorial voy a hacer la la como el recuento de las las siete líneas estratégicas y después ya retomaremos en cada una de ellas la segunda es la paz territorial que en colombia pues saben la pertinencia y la situación como ya lo demarcó el profesor Londoño la tercera es el fortalecimiento de territorio la gobernanza y la autonomía el cuarto es el empoderamiento comunitario nos hemos encontrado también en el desarrollo como quinto quinta línea en el desarrollo metodológico de metodologías para el trabajo comunitario como una sexta línea estratégica el trabajo en red y en los núcleos de emprendedores rurales y la última pues donde nos hemos encontrado que es la transición agroecológica ah bueno la están proyectando ahí pensé que no no había llegado a la presentación eso pues nos va a dar pie para discutir alrededor entonces siguiente por favor entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a retomar rápidamente en soberanía alimentaria pues ya venimos trabajando en el festival de la cosecha en la cual se encuentran pues esos productores primarios custodios de semilla también hay procesos de agroindustria rural y así un espacio de transformación en lo cual tratamos de fortalecer circuitos cortos de comercialización y donde se reivindica esa articulación en quien produce y quien consume ¿no? siguiente por favor en lo de paz territorial pues ya veníamos trabajando a nivel rural con las fincas escuelas agroecológicas y retomando lo que venían haciendo las organizaciones como el CIMA con las FRAM fincas de referencia agroambiental y ahora en la parte urbana estamos haciendo incidencia con jóvenes personas de la tercera edad en el montaje de huertos urbanos agroecológicos y tenemos semilleros de investigación que aterrizan en esos huertos más grupos de investigación y sujetos sociales como son las organizaciones que están en las periferias de la ciudad reivindicando la soberanía alimentaria siguiente el fortalecimiento territorial y gobernanza ya venimos haciendo bastante trabajo con las comunidades en cuanto al enfoque territorial no podemos seguir haciéndole agenda a la institucionalidad a las comunidades sino que las comunidades tienen que hacer agenda a la institucionalidad y a partir de ello pues no doblar esfuerzos y ser más pertinentes en cualquier proceso que tengamos comunitario siguiente el empoderamiento comunitario es comenzar a trabajar para traer un elemento con el CIMA que es una de las organizaciones que tenemos muy cerca inclusive hemos denominado la militancia académica el poder estar cerca de las organizaciones haciendo investigación haciendo IAP con ellos en todo momento empoderando en lo de la comercialización en el mercado llegan muchos productos con este sello de confianza que es un sello de confianza CIMA lo hicimos con una organización en Azocan en la cual caracterizamos 15 fincas y hay 55 productos con este sello de confianza recuperando en el mercado la confianza de quien produce y quien consume siguiente el desarrollo de metodologías pues yo voy a plantear una ya el profe Patricio y el profe Londoño harán otras ya hay unas publicaciones para metodología las guías metodológicas para la caracterización y la transición agroecológica educación agroecológica y acá está la publicación del artículo que hicimos mención con el profesor William Macías y mi persona lo pueden encontrar en agroecología experiencias comunitarias para la agricultura familiar en Colombia recopilador ahí está también el profesor seguido siguiente para no pasarme vamos a bajar rápido trabajo en red que es el trabajo que venimos haciendo como les digo generando espacios en los cuales se reivindifique de que hay otras formas de relacionarnos con la naturaleza y en eso planteamos las fincas escuelas como esos espacios de transformación en la zona rural y los huertos urbanos como espacios de transformación en la zona urbana y periurbana siguiente y el trabajo de transición agroecológica que es una apuesta que tenemos desde el grupo de investigaciones como comenzar desde ahora desde ya diciéndoles vamos a reforestar primero el cerebro y el corazón y luego vamos a reforestar esas fincas para que pueda ser una transición agroecológica dejo ahí planteado los siete las siete líneas que nos podamos encontrar para darle el paso al profesor patricio y al profesor al frente adelante profesor patricio profe tienes apagado el micrófono profe patricio ahora sí sí señor ahora sí muchas gracias bueno muy buenos días a todos también quiero aprovechar para complementar la presentación que ha hecho Gustavo especificando algunas reflexiones sobre lo que hemos venido también discutiendo en la mesa en el tema de revolución digital y que tiene alguna y que tiene conexión con este tema de soberanía alimentaria nos parece que dentro de las propuestas de colaboración nos encontramos digamos la pregunta es que nos une y y ahí encontramos que como ya lo ya lo ha dicho Gustavo y también Alfredo tenemos nos une un propósito de aprendizajes mediante intercambios y proyectos conjuntos y ahí digamos hay una una disposición importante a generar esos procesos nos une también el trabajo con comunidades yo creo que en la red Colombia como ustedes ya lo oyeron y en y en los otros ejercicios que podríamos presentar nuestro trabajo tiene mucho que ver con la con con la relación directa con comunidades con el empoderamiento de comunidades con el acompañamiento y facilitación de sus de sus ejercicios colectivos también nos une como red la articulación con otras redes y indudablemente que aquí cabe no solamente las redes internacionales sino también las redes locales de organizaciones campesinas con las cuales trabajamos y que y que tienen digamos esa fortaleza de generar unos intercambios más más amplios hay otro tema que nos une importante que es la la incidencia política y los resultados digamos de los trabajos que se hacen por iniciativa de los diferentes miembros de la red pues repercuten con diferentes impactos en incidencia política ya lo mencionó también Gustavo nos une el tema de los desarrollos metodológicos para trabajar sobre todo con con comunidades y finalmente la incorporación de nuestras experiencias en nuestros programas académicos ahí entonces dentro de lo que podríamos llamar las propuestas de colaboración estos estos seis ámbitos de trabajo de unión de las labores que se realizan a veces de manera conjunta otras veces de manera independiente hacen que que confluyamos en ese sentido la propuesta que hizo México también que que acaba de presentar Argelia ahí conjugamos coincidimos muy bien y y por otro lado también en el caso nuestro nos encontramos dentro de estos espacios de articulación que requieren un desarrollo a futuro y del punto de vista de las implicaciones de lo que hemos trabajado en el tema de revolución digital también vemos que hay coherencia y hay encuentros digamos para fortalecer el tema de soberanía alimentaria y y todo el tema de transiciones agroecológicas aprovechando los desarrollos digitales en esas relaciones productor consumidor y los procesos de comercialización ahí también la herramienta digital es poderosa para establecer nuevos relacionamientos como en efecto está sucediendo y aquí tenemos digamos puntos de 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 acción compartida hacia los cuales debemos fortalecer todo el mejoramiento de los sistemas de producción y la transición hacia sistemas agroalimentarios que incorporen una visión mucho más territorial mucho más a partir de las iniciativas locales la el tema de la consolidación de estrategias para industrias fragmentadas o pequeños productores dispersos aislados mediante encadenamientos integraciones ahí también vemos que las herramientas de internet son 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 muy muy importantes para fortalecer lo que podríamos llamar ese relacionamiento entre actores como parte de la cuarta revolución industrial y fortalecer también algo que nos ha preocupado y que se ha discutido en la mesa de digitalización es el tema de que la brecha rural urbana también se evidencia de manera contundente en los en el tema digital y cómo logramos entonces aportar desde esa perspectiva a que esa brecha no se siga profundizando desde la perspectiva del trabajo en las redes y la generación de valor de valores agregados mediante procesos de transformación también fortaleciendo procesos a nivel rural desarrollo a nivel rural y y que no y que no se el sesgo hacia el urbano pues se logre mitigar estos son digamos los puntos de encuentro que quería destacar para complementar la experiencia que presentó Gustavo gracias muchas gracias doctor vamos a hablar a traer a pantalla a potirapres de la red de Brasil para que nos comparta sus propuestas o sus líneas de acción para colaboración por favor hola buenos días me escuchan si Poti buenos días vamos a quitar esta lámina Dani por fin buenos días a todos colegas buenas tardes para los brasileños dejo mi saludo a todos de todas voy a hablar un buen portuñol despacito espero que me comprendan no voy a usar una pantalla bueno la primera y quizás la más obvia propuesta que traemos es la continuidad del diálogo y el intercambio entre las redes en el pasado este deseo de una cooperación más continua se ha manifestado pero lamentablemente no hemos consolidado por eso queremos provocar a nuestros colegas a este compromiso más efectivo para que nos mantengamos en contacto una sugerencia es mantener este grupo que organizó el tema 1 y aprovechar que estamos en un momento de actividades virtuales y crear una rienda de reuniones frecuentes si posible mensuales para el diálogo pensamos que sería muy rico que podamos organizar otras actividades como nos ha propuesto Argelia que pueden ser restringidas a nuestras redes o seminarios abiertos al público en general donde podamos aprofundizar las discusiones teóricas y conceptuales pero también que podemos hacer intercambio de los procesos políticos empíricos que estamos viviendo esta continuidad nos parece fundamental para que posamos un poquito más allá dar un paso más amplio que es de la construcción de algo que a gente nos interesa mucho que es un proyecto de colaboración con Junta por un lado tenemos cuestiones muy interesantes a reflexionar en términos académicos y las notas conceptuales se presentaron como hoy te lo indican a diferencia de nuestros colegas latinos que discuten mucho la noción de soberanía alimentaria en Brasil hemos utilizado el concepto de seguridad alimentaria y nutricional esto no es porque ignoramos las relaciones de poder o los procesos de gobernanza que involucran la soberanía frente a los sistemas alimentarios más que nada porque la definición que hemos dado a este concepto es más amplia que el acceso a alimentos en cantidad y calidad es una noción de seguridad que considera las dimensiones sociales culturales políticas y económicas que involucran la alimentación desde una comida de verdad como decimos acá y este ha sido un concepto construido por la trayectoria conjunta entre los movimientos sociales y la academia también en Brasil y Colombia aunque en tiempos distintos y en contextos distintos el término agricultura familiar se ha destacado del campesinato que tanto se usa en México así es como hemos llamado la categoría social cultural política que practica la agricultura desde pequeña a mediana escala por una mezcla de indígenas pueblos negros y caucasos de ascendencia europea que hace tiempo emigraron para nuestros territorios y esta noción de agricultura familiar es también el resultado del proceso de construcción científica y de lucha de movimientos sociales en el campo así que son reflexiones que comprendemos en la gente que son importantes porque los conceptos que utilizamos más que constructos teóricos hablan de nuestra historia y de nuestro territorio así que la relevancia de discutirlos a nuestro juicio se debe menos a una disputa de referencias o narrativas sino principalmente ayudarnos a comprender los puntos de convergencia que tenemos en nuestras realidades podiendo así avanzar y avanzar los desafíos que nos tocan por eso nos interesa desarrollar proyectos que no sean estrictamente académicos pero que puedan también facilitar el intercambio de experiencias de la gente de personas como agricultores campesinos indígenas agentes políticos que se encuentran en el territorio frente a los sistemas alimentarios como nos dice hace poco Luis Alfredo hay una perspectiva de trabajo académica que tiene un compromiso con el cambio y la transformación de la realidad en cuanto a temáticas hay cuatro frentes de trabajo que no son especialmente interesantes a la gente y que tenemos desarrollado en nuestras investigaciones el primero tema es muy focado en entender cómo en este momento vivimos una pandemia por COVID y cómo esto ha afectado la dinámica de abastecimiento y seguridad alimentaria de la gente como comenté brevemente en la mesa del lunes pasado uno de nuestros proyectos la asociación colectiva comida de verdad hacemos un mapeo de experiencias de abasto en Brasil en curso que son liderados por organizaciones y movimientos de la sociedad civil estamos todavía analizando los datos y tratando de entender cómo la crisis ha afectado a la población pero todavía cómo agricultores y cómo la población ha buscado garantizar los alimentos sanos y saludables entonces sería increíble para nosotros poder intercambiar con colegas colombianos y mexicanos qué pasa en sus países y sus realidades el segundo tema está muy ligado al primero porque trata de mirar cómo la agricultura familiar y campesina viene fortaleciendo los mercados locales y territoriales creo que en Colombia también hay una propuesta muy cerca de esto creando relaciones con los consumidores construyendo una realidad agroalimentaria que busca sobrevivir y revertir la fuerza y la presión de la cohesión cada día más fuerte de los sistemas alimentarios empresarial y transnacional esto nos lleva al tercer tema que es la agenda 2030 propuesta por las Naciones Unidas a través de los objetivos de desarrollo sostenible de los 17 objetivos nueve están directamente vinculados a la temática alimentaria y ahora en 2021 estamos a nueve años del cierre de la agenda pero todavía muy poco parece que podemos avanzar a nivel global en esta resolución el hambre la revelación de los patrones de producción y consumo el afrontamiento de cambio climático o cualquier uno de otros objetivos sigue siendo muy lejos muy utópicos y más que eso nos quedamos muy contentos como gente en saber de la noticia de la cumbre de los sistemas alimentarios porque demuestra un avance del tema a nivel internacional pero el proceso que hemos presenciado sobre la organización de la cúpula la falta de transparencia en las decisiones la devaluación de la sociedad civil el nivel de influencia del sector empresarial en las discusiones o las terminologías los conceptos utilizados en las versiones actuales de las action tracks son muy preocupantes hay un avance de la tecnología y el capital que a nuestro reuso como gente es la forma más eficaz de agravar aún más la exclusión social y la precariedad ambiental que vivimos por eso nos parece urgente que nos sentemos a la mesa para discutir el futuro de nuestra comida finalmente nos traemos no un tema nuevo sino la preocupación de que todos estos temas aquí mencionados de los demás temas discutidos en este evento como los temas 2, 3 y 4 sean tratados con la complejidad y la interrelación que tiene el abastecimiento de alimentos es uno de los principales flujos que conectan las relaciones campo y ciudad la revolución digital y la gestión del conocimiento en las zonas rurales es fundamental para la calificación de la producción agrícola y la inserción social de los agricultores a los mercados territoriales y la gestión del ecosistema estratégico con transición energética y gobernanza sobre el patrimonio incluye que podamos producir y consumir para nuestro suelo y nuestra agua esté limpa que nuestros bosques esté en pie y que nuestra gente tenga una vida digna así que trabajemos de forma sistémica y compleja como nos pide la vida estas son nuestras propuestas les agradezco mucho y me pongo disponible para dialogar gracias muchísimas gracias por ti estamos tomando apunte de ellas y bueno le vamos a pedir a maricarmen que va a ser quien guíe quien facilite la sesión dialógica para que podamos aterrizar todas estas propuestas pero antes de eso vamos a tener una sesión pequeña de preguntas y respuestas Emiliano y después se prepara maricarmen para entrar en acción por favor ¿qué tal? buenos días Emiliano Palacios me corresponde hacer un resumen sencillo de las preguntas que se virtieron en las diferentes plataformas tanto en el Zoom YouTube y Facebook es una sesión sencilla pero me parece que pues es importante que respondamos las preguntas porque pues eso puede dar pie a a que las propuestas que acaban de realizar se fortalezcan y por otro lado pues mantener esta comunicación pues a nivel continente latinoamericano porque varias de estas preguntas van en ese sentido cabe señalar que hemos tenido participaciones de Brasil El Salvador Panamá de México y Colombia ¿no? cual es algo interesante desde Panamá nos preguntaron que cómo podríamos crear una red de gestión territorial del desarrollo bueno red de gestión del desarrollo territorial en El Salvador y articularlos con México Brasil y Colombia desde una organización de la sociedad civil en el mismo sentido Liz Suárez Barrientos de la cooperación COAS de Colombia hablan de de cómo las ONG que no pertenecemos a la red podemos articularlos en participación activa de las propuestas colaborativas en este sentido este bueno los compañeros de la red Colombia tendrán que responder y finalmente de aquí de México David Salcedo nos preguntó sobre el cómo acceder a la publicación de prototipos regionales entonces pues esas serían las preguntas propongo que se respondan de manera concreta y en ese sentido pues para poder de continuar con el tiempo establecido y terminar puntualmente entonces no sé si los compañeros de Colombia pueden contestar inicialmente con la cómo pueden nuclearse otras organizaciones con la red de allá y en ese mismo sentido Mari Carmen que creo que es responsable y parte importante de este proyecto de prototipos me planteé la cuestión del libro y en conjunto pues una red latinoamericana bueno más amplia más allá de los tres países que ya están gracias bueno muchas gracias doy respuesta a la pregunta sí por favor muchas gracias Emiliano no muy rápidamente efectivamente la red de Colombia Colombia pues además de involucrar a universidades y y centros algunos centros de investigación tiene también una 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 participación de varias ONGs de tal manera que tal vez la forma más sencilla es un correo electrónico a a mi nombre en este caso que soy el coordinador de la red jp molina o arroba unal punto edo punto ceo y me transmiten la la solicitud y con mucho gusto comenzamos la interacción muchas gracias ¿Alguien más de los compañeros de Colombia? Emilia Emiliano yo sí que quisiera señalar dos puntos en este terminal de colaboración para mí ha sido muy interesante el intercambio que ha tenido con México porque para mí uno de los aprendizajes más que congres o más bien además de eventos yo creo que eso ha sido un tema que deberíamos seguir profundizando en las redes porque generalmente siempre nos pensamos la organización de eventos seminarios y todo pero para mí ha sido muy muy rico el hecho de que los compañeros de México por ejemplo hayan venido a campo a trabajar con nosotros en los proyectos y a su vez nosotros haber podido ir a trabajar en campo yo creo que eso a veces cuando yo pienso recuerdo mucho más en términos de aprendizajes o alguna vez con Brasil eso de haber podido ir a campo vivir comer oler sentir bailar que a veces los congresos eventos que son muy formales y todo eso yo sí reivindicaría que la red si nos pusiéramos muy en el propósito también de esos intercambios y no solo los eventos formales y un segundo punto si lo planteo muy a nivel personal digamos pero puedo sentir de pronto los compañeros de la red y es que pues ustedes vieron como terminé un poco la presentación porque es que a veces siento que estas redes y todos nos quedamos muy en el tema de la discusión del trabajo con comunidades pero poco acompañamos a las comunidades en el dolor y en los procesos de resistencia que es necesario trabajar ahorita yo sé que eso es a veces pedir que la academia también se involucre en otras dimensiones pero yo creo que no podemos ser que las comunidades únicamente para trabajar con ellas escribir sobre ellas pero cuando las están atacando guardar silencios entonces quería como plantear esos dos temas en términos de de cómo articularnos como redes gracias maricarmen muchas gracias muchas gracias bueno pues he estado anotando las diferentes propuestas y tratando de encontrar aquellos puntos como bien dijo juan patricio de coincidencia bueno perdón perdón antes de eso quiero darles las gracias por estar aquí me da mucho gusto vernos algunas caras que hace mucho que no nos veíamos aunque sea de de manera virtual y creo que es un momento bastante rico bastante complejo o sea si ya veníamos de de una situación difícil estamos yo insisto hay que reconocer en un en un proceso de transición por eso es imposible este pensar en conceptos o en marcos teóricos definitivos porque justamente estamos en un proceso de participación monitoreo de lo que está pasando en las realidades y a partir de ahí nos nos encontramos para para discutir y sobre todo para encontrar de qué manera podemos como bien decía Luis Alfredo podemos insertarnos de qué cómo podemos colaborar cómo podemos apoyar a todos estos procesos que de alguna manera por alguna razón estamos todos es decir de los miles de temas que hay en la academia coincidimos creo que en este compromiso de de construir o de participar en la construcción de sistemas agroalimentarios más justos no solamente desde el punto de vista de la ecología de la naturaleza sino también de la manera de relacionarnos parece ser que para el sistema agroalimentario hegemónico le es más fácil comprometerse al menos entre comillas con el cambio este hacia la sustentabilidad hasta ahí están todas las las baterías este proceso del green watching que le llaman pero nada se dice de la injusticia nada se dice del despojo como que hay ciertos límites donde ahí no podemos participar este y en ese sentido el tema de la autonomía de la soberanía alimentaria se vuelve fundamental a ver partimos de México con tres propuestas muy específicas estas tres propuestas fueron discutidas ampliamente y partimos también de una realidad que aquí nos reunimos nos emocionamos nos comprometemos y luego nos integramos a nuestras vidas cotidianas y muchas de las cosas que comprometemos luego no las hacemos entonces se partió de algo un elemento mínimo 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 que sería esto de los seminarios virtuales y todo virtuales porque creo que todos nuestros países están en la misma situación difícilmente nos van a apoyar económicamente para volver a hacer al menos en unos dos, tres años reuniones como las que ya hacíamos está lo del dosier que bueno pues es parte de nuestra de nuestra quehacer pero además también es hace falta yo lo comentaba la sesión pasada es que hay una heterogeneidad en cuanto a la conciencia crítica frente al sistema agroalimentario dominante que yo ubico bueno cuando cuando fui como bien dice en Colombia o al menos en ahí en el campo donde estuvimos cómo se vive cómo la gente lo participa la soberanía alimentaria cómo la lucha está ahí pero hay regiones donde no pasa eso entonces en ese sentido el dosier también cumple ese propósito porque no nada más se trata de los campesinos no nada más se trata de los consumidores se trata de que hay que hacer conciencia en muchos muchos académicos el otro punto está el intercambio de clases que también tiene que ver con lo mismo con este proceso de formación que estamos planteando ahora en el caso de Juan Patricio se me tiró yo quisiera a Potrira y a Juan Patricio dos cosas que las dos tienen razón el tema de cómo la tecnología se puede convertir en un elemento de exclusión social pero cómo también puede que si lo aprovechamos una oportunidad justamente para acercarse a saberes o experiencias sobre todo que desde otra manera no podríamos claro que lo ideal y como dice Alfredo es volver es volver a tener esas experiencias vivenciales y yo recuerdo a esta hoy se me fue el nombre de esta chica colombiana que vino aquí con nosotros que vino aquí a una región perdidísima ¿sí? Mayra Solarte exactamente o sea la invité a que diera una plática a chicos que en su vida en su vida no han escuchado hablar de agroecología en su vida no saben lo que es la soberanía alimentaria entonces para que nos demos una idea de la importancia que tiene eso entonces bien creo yo que pues aquí Gustavo también hizo una propuesta de siete de siete acciones que son las que ellos están haciendo y potrira hay cuatro elementos entre los que bueno de manera personal este tema de cómo vivimos la pandemia y cómo ha afectado la soberanía alimentaria pues a lo mejor es la oportunidad también para ese proyecto que hace mucho que queremos hacer entre todos los países que estamos formando esta red bueno yo ya no hablo más les digo por favor que tomen la palabra a quien va a estar yo voy a estar coordinando a quien le doy la palabra y demás pero si les pediría en esta conciencia de que nos emocionamos y que planteamos hacer muchas cosas pero que luego no las cumplimos yo creo y bueno no creo yo eso es algo que platicamos en el grupo de la red de México es mejor ir dando pasito por pasito e ir avanzando o sea logremos objetivos muy específicos muy acotados y a partir de ahí veamos que otra cosa podemos hacer sí porque porque si no vamos a como nos ha pasado en otras ocasiones que construimos en las nubes y luego no podemos avanzar a ver quien quiere empezar a proponer alguna cuestión específica pensemos en un horizonte de aquí a seis meses no sé qué era lo que había propuesto Arke no Arke era una reunión en octubre y otra en febrero era un horizonte pues corto a ver qué opinan ustedes de esta propuesta y qué se podría agregar a estos seis meses para como para empezar para abrir boca adelante quien dice yo nadie porque Luis Alfredo Gustavo Otira de qué manera bueno por ejemplo está el tema de la de esta bueno una la propuesta de México de este seminario con dos sesiones esta participación en un dossier y el hacer un directorio para para de gente que esté dispuesta a colaborar en las clases de que todos tenemos para aprovechando de nuevo estas plataformas quienes estarían de acuerdo cómo se sumarían me parece que las propuestas todas no no hay nadie que sea vamos vamos decir imposible o que se se contraponga son todas cuestiones complementarias una de nuestras sugerencias es que tenemos reuniones frecuentes mensuales yo creo que con eso sería posible organizar el seminario el dossier la propuesta que México traz con bastante objetividad entonces creo que quizás después de esta reunión lo que debemos hacer seguramente es tener una nueva fecha para que seguimos hablando y podamos ver cómo trabajar de manera conjunta a principio no hay nadie en lo que ha sido propuesto tanto por México cuanto Colombia que nos parece imposible o inadecuado por lo contrario pero creo que es un poco como atrás de María de Carmen que ver lo que tenemos pernas para hacer pero creo que nos encontramos una vez más podemos organizar un poco mejor las tareas para los seminarios el dossier y poner en práctica este trabajo y también mirar un poquito más de tranquilidad los temas que aportan Colombia Brasil y México para ver cómo que estructuramos un ton de trabajo ok y en ese sentido podrías algo a quien propones para coordinar yo creo que lo primero que hacer habría que hacer es como tener un un directorio Arge para para tomarlo como referencia y digo Arge porque me consta que es lo que tiene de todos los siglos de acá y y bueno y quien podría hacer una propuesta una propuesta ya más específica más más concreta sobre los encuentros y al menos tener como una idea de temática inicial no tomo la palabra yo yo quería proponer sabrán ustedes colegas que tenemos este año este debate mundial sobre los sistemas agroalimentarios que está proponiendo la el la ONU a través de la FAO y y a mí me angustia mucho un poco la la propuesta el enfoque que está teniendo este debate a nivel mundial y yo creo que los integrantes de esta red tenemos mucho que analizar respecto a esto que se está debatiendo a nivel mundial vamos a tener dos cumbres una en Roma otra en Nueva York y hay en este momento un movimiento mundial de grupos que están debatiendo sobre qué qué enfoques debería tener esta discusión y yo pienso que nosotros como red tendríamos algo muy importante que decir sobre sobre ese debate entonces en tratándose de temas me parece que ese debería ser uno cuál es nuestra posición como red respecto a los sistemas agroalimentarios por toda la vinculación fuertísima que tiene con las reflexiones territoriales muy bien gracias yo creo que sí totalmente de acuerdo y tenía que ver también con lo que planteaba Luis Alberto Luis Alfredo sobre sobre este acompañamiento más allá de sistematizar conocimientos y de escribir etcétera etcétera sí definitivamente yo también estoy de acuerdo contigo pero pues ese es el colectivo ¿no? este ese es el colectivo el que toma ese tipo de decisiones pero yo creo que mínimamente tendríamos que que este acompañar muy bien entonces bueno teníamos este punto que ya ya está complementado con lo que propone Álvaro sobre la necesidad creo que fortalece o suma la propuesta de Potira sobre la necesidad de reuniones mensuales justo por la por la coyuntura en la que nos encontramos ¿no? y a partir de ir el ir tomando este tipo de decisiones el poder ir discutiendo y el sobre todo ir intercambiando no solamente lo que vamos nosotros este identificando como académicos como gente que está haciendo sino también qué es lo que está pasando en los territorios a partir de todo este proceso y creo que eso tendría que ver con la segunda propuesta de Potira sobre de qué manera podríamos desarrollar algún proyecto donde pudiésemos sistematizar estos impactos de la pandemia en los sistemas agroalimentarios locales yo quisiera decir algo adelante gracias no yo quisiera añadir a la propuesta que hace el profesor Álvaro Acevedo que me parece muy pertinente por la por la sí por la coyuntura digamos de discusión a nivel mundial y en la cual tenemos muchos aportes y muchas reflexiones que hacer yo quisiera dado que algunas redes y me refiero sobre todo a las experiencias en Colombia tienen un trabajo muy fuerte con comunidades es un trabajo directo digamos con comunidades poder pensar en en el tema de metodologías hay metodologías que se aplican de diferente diferente tipo de metodologías y no sé si ahí podríamos digamos hacer una 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 reflexión también compartiendo metodologías que son útiles son transversales digamos para todos los países y y comparto también la propuesta me parece muy interesante de intercambio de clases y conversatorios a nivel de formación docente de formación de nuestros estudiantes de posgrado y pregrado creo que eso es poderoso desde el punto de vista de nuestro papel como redes de formación de recursos humanos y que eventualmente se pudiese abrir no sé a participación de comunidades aprovechando estas tecnologías para que las ONG y las organizaciones sociales puedan también acceder a este tipo de 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 cursos de capacitaciones podría ser muy interesante gracias yo creo yo no sé hasta dónde se se difundió la propuesta del pilaje yo me acuerdo que a a gustavo según yo a a luis alfredo si se les envió en su momento porque justo en esta parte de formación del programa era evidentemente incluir a estudiantes pero sobre todo también a a a familias rurales a campesinos y a campesinas entonces si si estaba si lo está contemplado en el esquema ahora lo que lo que queremos es justamente ponerlo en práctica en aquel entonces jamás imaginamos que nos íbamos a estar ligando a través de de estas plataformas virtuales o sea todo lo concebíamos de manera presencial pero si está si está planteado ahora el asunto es cómo lo hacemos y cómo empezamos pues a construir esta agenda de trabajo ya sobre cuestiones muy concretas es decir totalmente de acuerdo contigo yo gustaría hacer una proposición si yo pienso que en este momento no podemos así como invisibilizar todo el impacto de la pandemia que está ocurriendo en la vida de las mujeres no así tenemos acá por ejemplo en Brasil ahora salió una pesquisa de la red de pesquisadores y pesquisadoras en San y mostra claramente que son las mujeres las más afectadas de la hambre son las mujeres negras son las las chefes del hogar entonces pienso que es así como algo que necesitamos poner como las cosas no así para pensar como las mujeres campesinas están viviendo el aumento de la violencia porque están encerradas en su casa en la casa muchas veces no es el lugar más así como más tranquilo para estar ¿no? aumento de la hambre la disminución de los mercados campesinos de las ferias ¿no? la corte de las políticas de crédito yo pienso que hay muchas cosas que podemos así como estamos necesitamos conocer para visibilizar y fortalecer los procesos de construcción de autonomía de construcción de otras lógicas ¿no? que lo que estábamos hablando ¿no? existen hay otras racionalidades que se ponen en práctica en la producción alimentaria en la producción de comida en actos de comer y esto está directamente involucrado en el trabajo de las mujeres aquí me parece que cuando hablamos de seguridad alimentaria hablamos de trabajo y hablamos de trabajo de quien quien hablamos y quien no hablamos ¿no? quien reconocemos y quien no reconocemos para mí esto es importante ¿no? que podamos en este marco de pensar juntos ¿no? otra dimensión que planteo es que podamos también visibilizar las estrategias que están siendo construidas desde estas redes ¿no? porque las mujeres campesinas agricultoras familiares indígenas camponesas que sean ¿no? construen y tienen un trabajo que es fundamental para lo que llamamos acá de fortalecimiento de los tecidos sociales en estos en sus territorios en nuestros territorios entonces pienso que una otra dimensión muy rica que podría estar involucrada con la metodología ¿no? como el compañero estaba hablando de las metodologías de investigación participativa de las metodologías de sistematización que sean ¿no? pero necesitamos plantear otras preguntas nuevas preguntas a mí me parece que esto es fundamental en un momento en una construcción colectiva de una red ¿no? que junta varias redes que ponen cuestiones metodológicas epistémicas cosmológicas ¿no? que nos ayuda a ir más allá de lo que sean los documentos que se ponen para nortear teóricamente las investigaciones gracias son elementos que se están añadiendo para la discusión habría que plantear si estarían de acuerdo en este seminario con reuniones por lo pronto mensuales que es lo que propone potira para discutir por una parte la coyuntura o esta transición que estamos viviendo y por otro lado estas invisibilidades ¿no? que ahorita porque ahorita que te escuchaba bueno en los grupos de en los GIAB de México yo no sé al menos la experiencia que yo tuve acá en Sonora que es el norte de México pues la mayoría son mujeres con quienes interactuamos son con las mujeres el único problema es que las mujeres no tienen derecho a los programas de apoyo al campo no tienen derecho a financiamiento no tienen derecho a muchas cosas pero con quienes trabajamos en la realidad en la práctica son con las mujeres no son los varones la mayoría eran puras mujeres en nuestro GIAB entonces me parece bueno desde mi punto de vista pero insisto es algo que es una decisión que tenemos que tomar como como colectivo alguna otra intervención adelante hola maricarmen que bueno volverte a ver aquí estamos desde lejos pero aquí estamos ya que bueno no hay varios han planteado todo el tema ahora con lo de pandemia COVID sistema alimentario pero creo que hay una un filón de de lo de la pandemia que valdría la pena profundizar porque a ver pues indudablemente esta de la pandemia puso en evidencia esas inequidades esos conflictos entre lo rural lo urbano ustedes han golpeado de diferente de diferente manera a las sociedades rurales a las campesinas decía Alfonso por qué hay más muertos en Brasil en México a qué tipos de poblaciones está afectando y todo eso eso es un tema pero indudablemente también hay un tema que la pandemia ha servido para justificar nuevas formas de control social de inmovilización de monitoreo y todo eso mire que estamos diciendo no podemos movilizarnos no podemos hacer intercambios no podemos encontrarnos porque el COVID pero las mercancías el capital los alimentos de ese sistema si se están moviendo y más entonces no sé o sea esto un tema también de un diría Foucault un nuevo dispositivo de control y de poder entonces para que reflexionemos un poco sobre ese punto de la de la pandemia de de esa dimensión de dispositivo y que estamos cayendo en él por supuesto a ver César César avisó hace ratito que se estaba integrando quisieras participar César hola hola maricarmen compañeros me da mucho gusto saludarlos mucho gusto César qué bueno verlo con patricio todos los compañeros que están aquí leticia otira pues estábamos ahí con el trabajo que no nos dejaban a propósito pero bueno pues en el equipo acá de méxico pues tenemos una excelente coordinación y qué bueno que ya estamos llegando a estos puntos de acuerdo pues me comisionaron un poco aquí los compañeros para dar respuesta a una de las preguntas de la red de salvador en relación a cómo se podría crear una red verdad también de gestión territorial en el pulgarcito de américa como le llamó roque dalton verdad y creo que aquí pues las rutas son muy muy diversas tienen que ver pues justo con el grado de maduración el interés verdad que va poniendo cada uno de los actores entonces en esta red de organizaciones sociales y organizaciones de la sociedad civil pues se me ocurre que el primer paso pues sería ir trabajando algún directorio y tener como un espacio de concurrencia una página web para lo cual pondríamos nosotros a disposición la web que tenemos en la red de méxico quizás solo como una referencia de contenidos generales y apoyarlos en este proceso desde luego una muy buena experiencia en este trabajo pues la tiene juan patricio también verdad en la parte de echar adelante desde sus cimientos la red de colombia la red paz no está en esta reunión mireya que fue la dinamizadora de la red de brasil pero creo que pues con lo que nosotros hemos trabajado esa sería la sugerencia inicial y pues mantener el contacto también con las redes de méxico brasil y de colombia que estaríamos obviamente en la mejor disposición de apoyar cualquiera de estos puntos concretos entonces reitero mi sugerencia sería armar ese directorio en el salvador y quizá una página web como punto de concurrencia inmediato eso sería mi comentario en cuanto a la tarea y bueno pues continuar con estos acuerdos que creo que vamos delineando de las reuniones mensuales para desahogar estas agendas gracias muy bien algún comentario más Arge como ando en el tiempo según mi reloj ya te iba a avisar tenemos cinco minutos para ir aterrizando gracias así es a ver no sé les propongo que aterricemos unas cuatro o cinco acciones muy concretas donde cada quien bueno con un una o un responsable para darle seguimiento y obviamente que mantengamos el contacto a través de de este directorio que Arge nos hará el favor de de compartirnos supongo yo Arge ¿verdad? esa sería la idea entonces insisto están estas tres propuestas de de México hay una idea de que en lugar de que tengamos dos reuniones al menos si una dos reuniones de seguimiento de de construcción que serían mensuales ¿verdad? ¿Potira? eso sería habría que ser la diferenciación nosotros habíamos hablado de un seminario como algo un poco más formal para para incluso con resultados que fuesen publicables en un en un artículo dosier y demás es como un académico sin embargo según interpreto las inquietudes de los colegas de Brasil y de Colombia es la necesidad de frente a la coyuntura y este momento de transición en la que nos encontramos tener estos seminarios digamos cada cada mes hay una serie de temas hay una serie de propuestas desde la parte metodológica que también nos hacía ver Juan Patricio la cuestión de las invisibilidades que también Leticia nos mencionaba el tema de Álvaro sobre este posicionamiento que necesitamos tener muy claro sobre lo que está pasando en términos de las organizaciones organismos internacionales como lo dijo muy claramente Gustavo Esteva o sea bueno yo no sé si sea el capitalismo pero lo que sí me queda claro es que el sistema agroalimentario que se construyó después de la segunda guerra mundial está totalmente devastado es decir ya no puede seguir reproduciéndose con los mismos esquemas o con las mismas estructuras que tuvo y está en un proceso de redefinición y en ese proceso de redefinición por lo pronto se ven dos grandes campos el del corporativismo verde que apuesta a sacarle la vuelta al tema o mitigar los impactos agroecológicos de este sistema dominante sin tocar las estructuras de poder las estructuras al contrario se vuelve mucho más concentrador más centralizador porque las inversiones que se requieren para darle la vuelta al impacto ambiental de la agroecología de la perdón de la agricultura deja totalmente fuera no solamente a campesinos sino incluso empresarios medios entonces en ese sentido va hacia una precarización de la vida de la vida rural y está el otro el otro la parte de este binomio desigual que diría Bay Michael que tiene que ver con todo este movimiento que se sale de ahí la importancia de la gobernanza del tema de la gobernanza se sale de las estructuras tanto del mercado convencional como del propio estado porque pues no hay que olvidar como también lo dijo Esteban que era un estado o tenemos un estado pues muy alineado al en este último caso en este último periodo al neoliberalismo entonces es evidente que no quedan más que los movimientos sociales y estos grupos que muchos de ustedes muchas de ustedes han documentado y al cual creo yo como grupo de académicos nos estamos sumando nos queremos sumar o hay otros que ya están metidísimos desde hace tiempo como como la experiencia de Luis Alfredo y demás entonces el reto aquí es nosotros qué papel jugamos y cómo nos vamos a insertar nuestras estrategias serían estas tres por lo pronto hay una cuarta a ver si hay otra que se me esté pasando por favor que también estaba proponiendo Potira que tiene que ver con este idea de hacer una investigación así te entendí Potira hacer una investigación en nuestros aprovechando esta representatividad espacial regional que tenemos de cómo la pandemia está afectando a los sistemas agroalimentarios locales y bueno y ahí entra perfectamente lo que Leticia proponía también o sea de cómo las mujeres efectivamente bueno uno lo ve aquí en la misma academia cuando uno da clase cómo las niñas y los niños andan ahí correteando alrededor de la mamá cuando está tomando clase de verdad yo admirado muchachas que están exponiendo clase y con el niño aquí a un lado digo yo qué capacidad de concentración pero bueno a lo que voy es que están estos puntos ahí sobre la mesa que serían cuatro básicamente y sobre el cual habría que precisar con responsabilidades y agendas y demás adelante perdón este madame maricarmen habla alfonso pues yo propondría que bueno creo que hay un acuerdo como tú ya lo dices general en términos de si poder hacer el seminario tal vez diferenciarlo así es uno sería en aras de presentar este resultados de investigaciones científicas en donde se puede priorizar un eje temático que puede ser este el impacto de la pandemia en los sistemas agroalimentarios sobre todo en aquellos que son agroecológicos este y qué se puede hacer en octubre si hay una seguimiento o una propuesta de que se pueda hacer mensual eso comentábamos en la red méxico porque además de pertenecer a la red muchos de nosotros tenemos trabajos en las universidades historias de tesis en fin una serie de actividades que veíamos un poco complicado que nos estén reuniendo cada cada mes para platicar o conversar o hacer un seminario en torno a estas temáticas sin embargo si son para seguimiento cambia pues la perspectiva entonces me parece que si puede ser ese seminario que se comentaba entendiendo que hay temas prioritarios que ya salieron acá no voy a repetirlos los cuales se pueden ir manejando de acuerdo a la temporalidad en que se haga cada seminario y esto no no está para que en las reuniones que hubiera mensuales o bimensuales en la hora que se llegue se pudiera ir comentando sobre cómo armar esto porque una de las cosas que que podríamos limitar en la en los seminarios es nuevamente invisibilizar a los actores sabemos pues esto que la internet no llega a comunidades alejadas donde ellos pudieran estar hablando de viva voz este la mayoría de las presentaciones ha sido ya en videos editados pero si sería interesante que ellos mismos lo pudieran estar expresando estos impactos en términos de ya sea la pandemia o la violencia por ejemplo si esta violencia que no es exclusiva de México sino también de toda latinoamérica si entonces bueno mi propuesta sería esta pues tendríamos seminarios temáticos con miras también a generar documentos para una cosa apropiación del conocimiento que puede ser un artículo puede ser a lo mejor videos pueden ser otro tipo de elementos que difunden conocimiento con los grupos y con las redes o sea son los dos verdad es decir son dos 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 modalidades es decir sumar la propuesta de potira al 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 como se llama al a la a las reuniones sí 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 así es yo creo yo también quiero participar un poquito adelante este me parece que por ahí va el camino como lo comenta alfonso yo creo que de ahí así es entonces sería cuestión de que las compañeras brasileiras nos presentaran esos temas prioritarios para incluirlos y bueno coordinarán esos temas prioritarios la red colombia presentara esos temas prioritarios y los coordinara y la red méxico presentaramos nuestros temas que yo me atrevería a proponer por ejemplo uno de ellos metodología intercambio de saberes haceres y vivires para también ver cómo nos aproximamos a la gente en campo en territorio en esta nueva realidad y entonces esto sería yo propongo que dejemos abierto nuestro grupo de whatsapp para podernos comunicar y para ir formando con miras a tener una primer sesión en octubre en el seminario también la carpeta que tenemos compartida para ir subiendo el directorio ahí vamos a subir un archivito donde pondramos nuestros datos las clases que damos la disponibilidad de tiempos que tenemos los temas que manejamos para que podamos ir organizando estos intercambios y con miras todo a que en el año que viene podamos hacer ese dossier en conjunto en donde podemos no solamente registrar los resultados del seminario sino también los trabajos que pudiéramos hacer en las clases y los trabajos que pudieran ir saliendo de campo de territorio a territorio si les parece bien y un poco contestando también a las inquietudes de poderse sumar a estas acciones colectivas que nos están preguntando desde las redes sociales y desde el Zoom por favor comuníquense al correo de comité organizador el que viene formal comuníquense con nosotros a través de ahí y ya nosotros podemos ir canalizando sus propuestas y sus inquietudes a las tres redes me parece que eso sería lo más operativo y no sé si haya algún otro comentario para ir cerrando para irnos despidiendo por esta vez pues yo solo agregaría que habría que aprovechar este grupo que ya está para continuar y precisar porque sí el punto es que digamos de manera o sea el compromiso de esta reunión era para salir con compromisos muy puntuales de participación o sea de armar una agenda de trabajo con nombres apellidos y tiempos y por supuesto contenidos entonces si el tiempo ya se nos acaba ya era previsible nada más a ver si existe un acuerdo sobre esta propuesta de México sumando la propuesta de Botira sobre estas reuniones mensuales estarían todos de acuerdo todas y todos de acuerdo para partir de ahí empezar a armar estas agendas y establecer compromisos este es sí o no bueno por mi parte sí ahora Alfonso sí 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 no de tantas cosas que estamos viviendo con este trabajo que se involucra en el doméstico usted estaba hablando así es sí sí pienso que también para para completar un poco a mí me gustó mucho la provocación de nuevas metodologías no no lo que en productos los productos van ser buenos si los procesos son son fuertes de logran romper con la lógica académica cartesiana y patriarcal y racista así es muy bien pues por mi parte muchas gracias Alge sí tú cierras no bueno pues aprovechando también que ya que ya llegó este nuestro vamos a pedirle que cierre formalmente nuestra sesión no sin antes agradecerles a todos a todas sus participaciones y decirles que es un placer siempre trabajar con ustedes y que seguiremos caminando este este andar de la agroecología la soberanía alimentaria y nuestra agricultura campesina familiar y comunitaria les agradezco mucho a todos los que nos están viendo nos nos despedimos con mucho afecto y seguiremos encontrándonos en el camino César por favor estaba en la sala de espera César está conectado aquí hay que abrirle el micrófono lo tiene bloqueado César estaba bloqueado mi teléfono allá por los mandos centrales pero bueno también el rostro habla verdad y estoy muy satisfecho realmente compañeros de estos trabajos pues todo el trabajo previo que ha tenido de parte de todos no quiero personalizar pero sí me parece que pues Brasil Colombia y México pues están hermanados otra vez en este propósito a través de todos nosotros entonces pues excelente solamente congratularme por los resultados de estas dos sesiones y creo que el tiempo que de todo el mundo hemos invertido aquí pues es muy bien servido y ya hubo un apagón aquí me sacó y me volví a dejar entrar pero bueno pues creo que los los trabajos son muy concretos y las agendas y creo que nos llevarán a muy buen puerto pues muy contento y muchas gracias a todos y a todas gracias pues gracias